Tened en cuenta que una presentación de 120 minutos a lo mejor son pues 120 slides, un slide por minuto. Aquí no, aquí tenemos una presentación de 27 slides. ¿Qué significa? Que vamos a rajar muchísimo. Vamos a rajar muchísimo desde un ámbito totalmente práctico. Así es que aprovecharlo, eso de primeras, ¿vale? Segundo, estos son los bloques. Mundo cripto de vinculación con el arte, una contextualización previa genérica, después historia de NFTs y las convergencias históricas de lo que ha pasado entre el arte convencional durante muchísimos siglos con el criptoarte. Es un bloque, es el bloque más grande, es el que seguramente os susciten muchas preguntas porque será el que os unen menos cosas a nivel general. Por favor, repito y actuad, ¿vale? Y preguntad. Nos presentamos, preséntate tu primero Ángel si quieres. Ahora. Pues nada, es un placer estar aquí. Yo soy exalumno de esta casa, estudié publicidad, o sea que he compartido como mucho vosotros alguna de vuestras clases. Y el año pasado, en enero, fundamos Universal porque, bueno, llevábamos ya bastante tiempo en el ecosistema cripto, pero específicamente en NFT. Y a mí siempre me ha apasionado el marketing. Yo estaba antes trabajando en gran consumo en una empresa de alimentación española y nada, lo dejé porque este ecosistema la verdad es que me fascinaba. Así que espero que os guste tanto como a nosotros, o al menos como a mí, y que podamos dar un poco de luz de qué es todo esto de los NFTs y el meta. Vale, yo soy Miguel Nadav. Vengo históricamente del mundo de la informática. Digo históricamente porque la primera carrera que hice fue ingeniería técnica en telecomunicaciones y especialidad telemática, aunque empecé el primer año haciendo ingeniería técnica informática de sistemas. Esto hace 28 años, hace bastantes años, cuando se iniciaron las ingenierías técnicas, cuando cambió el modelo de licenciatura informática a las ingenierías. Después, a los 22 años hice un cambio, estudié historia del arte, un máster de tasación de obras de arte y llevo más de 20 años dedicándome al mundo del arte. Pero estos 2-3 años nos hemos dado cuenta que hay una vinculación extrema, lo vais a ver hoy, y muy práctica, de forma muy práctica del mundo del arte con el mundo de la informática y sobre todo del mundo blockchain. Preguntas, porque ahora que nos hemos presentado un poquito, bueno, los 4 que estamos en la sala, con Javi y Sergio, que luego se presentarán, somos socios de Universal. Somos todos miembros del staff de dirección de Universal. Preguntas que quiero hacer para situarnos en la sala. Levantarme la mano, porfa. ¿Cuántos estudiantes hay de diseño o bellas artes? Vale, somos legión. Comunicación, public, marketing. También, pues, ¿qué pasa? Estudiamos muchas carreras a la vez. ¿Derecho? Vale, bien. También es bueno que haya para luego el turno de preguntas. Informática, ingenierías informáticas, informática. Vale, también, vale. Estamos un poco representados. Todos los aspectos que interesan en el mundo cripto y criptoarte estamos representados. A los de diseño y bellas artes, bloque central, bloque práctico. Por favor, ahí fichad mucho. Mirad muchísimo si queréis hacer preguntas, porque en el proceso de crear NFTs y tal, una gran parte y muy importante y hoy en día diferenciadora es el tema del diseño. ¿Vale? Otra cosa, y ya es lo último, ya lo del regalo. Lo que os hemos dado es una tontería, el lanjar y la tarjetita. ¿Cuántos de aquí tenéis ya wallet? Muy bien. Vale, sin miedo, sin miedo. No voy a pedir a ver quién tiene Ethereum o Bitcoins y cuánto, tranquilos. Vale, bueno, más o menos ahí, vale. Eso sabéis lo que es la frase de recuperación, los otros no lo sabéis. Luego, si queréis, al final de esta charla, nos podéis mandar un correo electrónico a contact o a info. A contact, mejor, contact.arroba.universal.io. Saldrá algo al final. Si nos ponéis en el concepto, os vamos a hacer otro regalo. Si nos ponéis en el concepto UFV 2023 NFT, os vamos a regalar un wearable, un NFT. Para los que no tengan wallet, os podemos pasar un vídeo para cómo crearse la wallet. ¿Qué es la frase de recuperación? ¿Para qué sirve la tarjetita? Esas 12 palabras es la frase que os permite, en un momento dado, si perdéis el acceso, la contraseña, si se ha muerto vuestra wallet, la aplicación o lo que sea, poderla recuperar en cualquier momento. Es algo que se ha instaurado así, que se tiene que guardar, ¿vale? Y se tiene que guardar físicamente, porque hoy en día, si te hackean el móvil y le has sacado una foto, pues tienen tu frase de recuperación y tienen acceso a tus criptoactivos. Por tanto, es un poco una contradicción que en un mundo cripto tan avanzado, pues sea bueno guardarlo a nivel físico. Pero es así, ¿vale? Así es que eso luego os lo comentamos más tarde. Lo he dicho, lo del código, ¿no? UFV 2023 NFT. Vale, esto está ya preguntado. Así es que, bueno, esto somos el equipo. Ya nos hemos presentado medianamente. Puedes empezar ya, si quieres, un poco al contexto nuestro. Vale. Pues, ¿qué hacemos desde Universel? Tenemos varios ejes. Uno de los ejes principales es crear colecciones NFT, como conocéis, pero tampoco es el que más desarrollamos. Sobre todo, somos muy fuertes en crear aplicaciones multiplataforma y proyectos integrales. ¿A qué me refiero? Los que conocéis un poquito lo que se puede hacer, tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero páginas web token gated, es decir, que con un NFT el que sea, con un token, puedas ver un contenido específico por el hecho de tenerlo. Todo el desarrollo de las lógicas que hay de los smart contracts, qué puede hacer un usuario que tiene ese token, qué no puede hacer, en base a qué conceptos. Luego hacemos también planes de marketing mix especializados a las audiencias específicas de este ecosistema. El mix de medios, yo que he estudiado publicidad y para los que estéis en publicidad, el mix de medios para llegar a las audiencias objetivo es muy diferente a otros medios, porque, por ejemplo, el 60% de la información se consulta en Twitter. Entonces, Twitter es una red social mucho más importante que Instagram o que TikTok para este tipo de comunicaciones. Hacer la comunicación también en los medios específicos que están en contacto con las audiencias que tienen interés en esta tecnología. Luego hacemos también auditorías de smart contracts. Esto significa que viene un tercero que ha desarrollado un smart contract y quiere un chequeo de otra empresa para asegurar que no hay ningún tipo de vulnerabilidad. Y, por último, ponencias de este tipo a universidades. Lo hemos hecho en eventos específicos, normalmente, de cripto, sobre diferentes temas. Arte, historia, marketing, etc. Es un pequeño nutshell, un resumen de lo que hacemos en Universal. Y, vamos a empezar, o sea, recuerdo cuando a mí siempre me ha interesado mucho a nivel personal la historia y el arte también, un poco por la familia en la que he crecido. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando entré en este ecosistema es cómo ha sido la evolución, qué ha pasado. Tener en cuenta que la evolución de Internet es la que está empujando toda la aparición de nuevas funcionalidades. Cuando empezamos, bueno, la mayoría de los que estáis aquí, cuando nacisteis estaban empezando a aparecer las primeras redes sociales, que es esta fase de aquí, de la web 2. Pero antes de ello, había un concepto que es el de web 1, donde lo único que se podía hacer era leer contenido. Había un tercero que lanzaba su página web y tú lo que podías hacer era leer el contenido que había en esa web, pero no podías interactuar de ninguna forma. Con el tiempo, sobre todo a partir del 2000, empezaron a aparecer plataformas como foros, como redes sociales, que lo que permitían a los usuarios no era no solamente leer el contenido, sino también leer y escribir una nueva funcionalidad. Esa nueva funcionalidad aparece además cuando la penetración mundial de Internet supera el 30%. Significa que hay mucha más gente interactuando con Internet. Y esa evolución en la penetración de Internet, es decir, en el número de personas que usan la tecnología, es la que hace que vayan apareciendo nuevas funcionalidades. De lo que vamos a hablar hoy es de esto que es web 3. Web 3, web 3.0, podéis encontrar información de esta forma. Se mantienen las funcionalidades que teníamos previamente, pero también se permite tener propiedad sobre activos digitales. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Prácticamente todos los que estáis aquí subís contenido a las redes sociales. Tenéis un contenido de identidades diferentes, por ejemplo, en vuestro Instagram. Y ahí tenéis un contenido. Pero ese contenido que habéis creado y habéis generado vosotros, que habéis escrito sobre Internet, es vuestro contenido. ¿Qué pasa si mañana cierra Instagram con esas fotos? ¿Qué pasa si mañana entra en vuestra cuenta y la hackean? Ese contenido no es vuestro, por lo tanto, ¿no? Vosotros lo habéis creado y a pesar de que habéis creado no tenéis la propiedad, ¿no? Pues la web 3.0 sí que te permite generar contenido y que ese contenido no dependa de la plataforma en la que lo estás generando, sino que tú luego ese contenido lo puedas mover alrededor de plataformas. Y eso es una nueva diferencia y un cambio de paradigma en qué se puede hacer en Internet. Sé que al principio cuesta mucho lo que es la posesión digital y entender. Doy también clases aquí en la universidad y preguntaba a un alumno cuando hablaba de esto de la posesión digital. Pero, ¿para qué sirve poseer algo? ¿Qué es un activo digital? ¿Realmente vale algo? Y yo preguntaba, ¿vale algo tener, yo qué sé, un millón de seguidores en tus redes sociales? Eso es un activo digital, ¿no? Lo que pasa es que ese activo como tal no se puede poseer más allá de tener la cuenta, ¿no? Estoy poniendo estos ejemplos, si queréis luego preguntar y profundizamos en este tema. Pero bueno, era para un poco poner la perspectiva. Y esto es lo que íbamos contando ahora. Son algunos de, o sea, son los pasos de la evolución de Internet, ¿vale? Pues al principio empezábamos con ARPANET, que era una red entre ordenadores de universidades de Estados Unidos, la creación de la World Wide Web, que permitió que los usuarios pudieran, a nivel masivo, pudieran conectarse a Internet, la creación de las principales plataformas, que en estos momentos pues eran muy precarias si las comparamos con lo que existe a día de hoy. El comienzo de las primeras aplicaciones sociales, que es lo que marca el inicio de la Web 2, y luego finalmente la creación de aplicaciones descentralizadas que permiten esta importación o exportación del contenido. ¿Cuántos de aquí conocéis OpenSea? OpenSea, uno, dos, tres, cuatro, muy poquitos, ¿vale? Pues OpenSea viene a ser como el Amazon dentro de la Web 3, donde es el principal marketplace donde se compra y vende este contenido que mencionaba anteriormente, ¿vale? Una persona puede crear un contenido, un NFT, y puede visualizarse en OpenSea, pero se puede visualizar en muchas otras plataformas. En este caso estoy hablando casi exclusivamente de venta, pero podrían ser aplicaciones sociales, ¿vale? Es como si vosotros subierais una foto y esa foto pudierais decidir dónde la conectáis. Pues la conecto con Instagram, la conecto con TikTok, ¿vale? Pero el contenido sigue siendo uno. Te pida la diferencia. Y si quieres continúa con... Vale, sí. Bueno. Tírame atrás este. Enciéndeme, Álvaro, por fa. Hola. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, vale. Simplemente es una acotación o una forma práctica de verlo a lo que luego explicaré que va a ser la contextualización histórica de lo que importa la historia para saber lo que está pasando y lo que va a pasar, porque siempre son ciclos. ¿Veis que hay un ciclo, hay otro ciclo y hay otro ciclo? ¿Cuál es la diferencia en todos estos ciclos? La velocidad. Mira, si miráis, yo monté una empresa en el año 95 de informática, Dolphin Data Systems, y en esta época prácticamente Internet, estos datos, teniendo en cuenta, no sé si se ven bien, porque hay un poco de los focos que lo disimulan, en el 99 pone que Internet era consumido por el 5% de la población mundial. Esto es a nivel general. Estaba el dato, existía el dato, lo que pasa, no hemos encontrado una gráfica, existía el dato del mundo occidental. En el mundo occidental era aproximadamente del 25% al 35% y luego se fue incrementando. Ese 38% en el 2014 era ya el 55-58% y en el 2022, todo el mundo sabemos que en el mundo occidental, el 67,9% se queda corto, prácticamente se está acercando al 92%. Por tanto, eso simplemente era porque esta gráfica la queríamos presentar más que nada por lo que os voy a contar ahora. Desde el año 89-90, lo que ha comentado Ángel, que antes simplemente era de lectura, todas las entradas de datos o bases de datos se llamaban BBS. Ahí entrábamos simplemente para compartir datos, inicialmente sabéis que el primer World Wide Web se inventó entre universidades para transmisión de datos, de información, documentación, trabajos y a nivel técnico existían las BBS en el mundo informático para las especificaciones, para lenguajes de programación. Entonces, si veis, desde el año 89 hasta el año prácticamente 2004-2005 se tardaron 15 años en estandarizar un modelo. Es decir, hasta el año 2005 no se estandarizó el modelo web para que una gran mayoría, un 50% de la población, lo usara, que fuera un producto de uso convencional. ¿Qué está pasando con la Web3? Lo veréis luego, ¿qué es lo que está pasando con los NFTs y el mundo cripto? Que en 4 o 5 años se está estandarizando. Ostras, las empresas, cada vez más, lo vais a ver, lo habéis visto el año pasado, lo vais a ver este año, los próximos años, cada vez más están queriendo migrar sus web.2 a web.3. ¿Para qué? Para alcanzar más audiencias, fidelizar más a los clientes, muchísimas acciones comerciales. Paralelamente, viene también el ámbito de la producción creativa, ¿vale? Porque está totalmente vinculada. Eso también le da muchísima fuerza. Y la otra pata, he visto alguna pregunta graciosa, que al final lo hablaremos, sobre temas de evasión fiscal, que veo que estáis muy interesados, la otra pata es el mundo de la criptomoneda. Eso, claro, es un flujo que se ha dado diferente, la Web3. Se ha potenciado mucho gracias a un interés, a veces no muy legal o rozando a legalidades, de la vinculación de las criptomonedas, o sea, de un interés financiero. Por eso también se ha potenciado mucho, por eso en el año 2021 se vendieron 16.000 millones de dólares de NFTs. Ojo, quedaos con la cifra, luego volveremos a esa cifra, pero eso ya es un mercado, es un mercado totalmente consolidado, creado en 2, 3 años. O sea, eso no ha pasado en la historia de la economía mundial, en 75 años esto no ha pasado. Ahora se está depurando, pero simplemente ahora, como paréntesis, os quería que vierais esta diferenciación, que lo que ha pasado, o lo que pasó en 15 años, en ese flujo de cambiar de la Web1 a la Web2, pues en la Web3 está pasando, aunque aquí se acuña el término Web3 y tal, realmente es a partir de verdad, Ángel. 2017, 2018 y sobre todo 2021, 2022, cuando ya es masivo, que ya directamente, o sea, cuando es masivo es que cuando ya se crean consultoras y ya cuando todas las empresas saben que tienen que meterse ahí. Es igual, yo lo viví aquí, yo lo viví en 98, 99, el cómo en la empresa que yo estaba creamos el primer e-commerce que se creó en España, que fue una empresa de homenaje que se llamaba Mercagroc. El primer e-commerce fue ese. En esa época, a Jesús Pugat, al dueño de la empresa, le llamaban compañeros, gente de Hostelida y tal, diciendo, pero tú estás loco, ¿para qué quieres un e-commerce? ¿Para qué ibas a vender las cosas? Pues mira, hoy en día es raro, punto número uno, es raro la empresa que no tenga una web y punto número uno, es raro una empresa de producto que no tenga su tienda en la web, ¿verdad? Pues a lo mejor dentro de 5, 6, 7 años, así como hoy en día, o solo en dos años, parece un poco locura el querer interconectar redes sociales con la web, con fidelización, con utilities, con utilidades para afianzar mejor a tus audiencias, a lo mejor dentro de 3, 4 años, ya no queda ninguna web 2 convencional y todas son web 3. ¿Qué pasa? Habrá pasado en 5, 6 años cuando lo otro ha pasado durante casi 20 años. Ojo con las velocidades. Ya está. Estábamos hablando de historia, de evolución, porque vamos a hacer un pequeño zoom también en esto de los NFTs, ¿no? Que parece algo nuevo, parece que todo viene y se ha creado aquí en 2021, 2022, pero si realmente, bueno, de hecho, si buscáis, esta información no está tan disponible. Si alguno tenéis un ordenador y buscáis, porque tenéis acceso a internet, imagino, cuál es el primer NFT, seguramente os van a poner este, 2014. Porque incluso la información, la historia de estos activos no está todavía tan estandarizada tampoco, no está tan difundida. Pero os aseguro que es esta que estáis viendo en pantalla. Hay diferentes blockchain. El concepto blockchain, ¿lo tenéis claro? ¿Cuántas personas lo tienen claro? O, uf, venga, sin miedo. No muchas, ¿no? Vale. Básicamente es un libro contable, que son bastantes términos que luego hay que desmenuzar, ¿no? También, pero es un libro contable descentralizado e inalterable. ¿Qué significa esto? Imaginaros un Excel, ¿vale? Donde tú vas metiendo información y cuando se mete información, no se puede mover la información que se ha metido antes. ¿Para qué sirve esto? Pues para creer, por ejemplo, firmemente en que esa información es correcta, ¿no? Porque sabes que cuando estás leyendo lo que hablábamos antes de Instagram, ¿no? Si has ido subiendo fotos, nadie puede entrar y borrártelas, ¿vale? Y se han ido subiendo, además, a lo largo de unas fechas, pues se sabe qué día se ha subido y, por tanto, puedes seguir una cronología, ¿vale? Entonces, se cree bastante en esa información de la blockchain. Bueno, ahí hay algunas cosas que pueden ver, pero, bueno, básicamente por intentar conceptualizarlo en algo que podéis visualizar, ¿vale? Hay diferentes blockchain, cada una tiene sus particularidades, pero principalmente en Bitcoin, en 2011, o sea, en Bitcoin, en 2012 sale en ColorCoin, que esto también, bueno, es lo que se suele ver, pero esto no es un activo único como tal. Pero sí que en Namecoin, en 2011, nacen los primeros dominios y los dominios no dejan de ser un activo único. O sea, lo que diferencia un activo único y un oseriado es que, por ejemplo, un coche o un móvil, vosotros, vuestro móvil, es un activo único. No podéis cambiar ese móvil por otro de un compañero, por mucho que sea el mismo modelo, ¿no? Por el contenido que tenéis ese móvil o por lo que sea, lo hace único, ¿verdad? Pero, sin embargo, un billete de 5 euros y 5 monedas de un euro la podéis cambiar fácilmente, ¿no? Esto es lo que diferencia un activo único de uno fungible, ¿vale? Como sería el dinero. Entonces, los primeros activos únicos son dominios que se hacen en 2011, en 2012. Quantum viene a ser la primera representación artística dentro de la blockchain, y esto es en 2014, ¿vale? Luego empiezan a haber otras representaciones artísticas, más adelante. Y luego, en Bitcoin, aparece un nuevo protocolo que se llama Counterparty, y es cuando empieza a despegar la creatividad dentro de activos no fungibles, de NFT, ¿vale? Y entonces empiezan a aparecer una serie de activos únicos. El primero es un test, luego empiezan a aparecer activos que se pueden cambiar entre sí. El primer juego, donde muchos de aquí serían jugadores, ¿no? Normalmente, en los juegos, también como antes, dependes de que el contenido que tengas, pues, no lo borre la plataforma o ese videojuego siga en activo para poder usar esa skin o el contenido que tú tengas, ¿no? Pues, aquí, en 2015, Spelos Genesis es el primer juego donde tú puedes poseer esos activos digitales. Da igual que el juego desaparezca, ese contenido va a seguir estando activo, ¿no? Y una serie de evoluciones, desde arte a... Bueno, lo vamos a ver mejor en la siguiente slide, claro, tampoco pararme aquí demasiado. Espera, os quiero hacer una pregunta. Me ha salido la pregunta. ¿A cuántos os ha sorprendido ver que el mundo blockchain es desde hace tantos años, desde el año 2011? Levantar la mano. ¿Cuántos os ha sorprendido? Venga, sin miedo, levantarla bien, que la quiero ver bien. ¿A qué sorprende? ¿A qué parece? Y podéis ir hablando si queréis alguno, yo no tengo problema. ¿A qué parece que esto tenía que ser de hace algo de hace solo 3, 4 años y, sin embargo, estáis viendo... Bueno, paso por el mero anterior. Estáis viendo que hay una historia que a lo mejor de un submundo que parecía de algo que no se controlaba desde hace 12 años. Es importante. En todo ámbito informático de creación, como lo que he comentado antes, pasó lo mismo desde el año 78. O sea, en el año 78 es cuando se crea la primera BBS. Hasta el 89-90 que se crea la World Wide Web y se empieza a estandarizar, hay mucha gente, mucho loco friki como nosotros, que estamos amasando esto. No desde un punto de vista comercial, porque los que somos informáticos no lo hacemos por eso, luego ya llega gente que lo empieza a comercializar y pasan estos ciclos. Volví otra vez simplemente por eso, porque es otra muestra más de esa funcionalidad cíclica de la creación de nuevos paradigmas en el mundo de la informática. Además, profundizando en ese concepto, el número de personas que a día de hoy ha comprado, que tiene un activo, esto es muy pequeño, estamos hablando del 0,1% de penetración mundial. Es como el 1995 de Internet, para que os situéis. O sea, que estamos muy pronto a pesar. Lo que ha pasado ha sido algo muy extraño en la adopción de una tecnología. Hay un concepto que los de público lo conoceréis, que es el awareness, o el conocimiento que tiene un usuario ante un término determinado, y el 50%, hay un estudio en Estados Unidos, el 50% de los americanos el año pasado decía que conocía el término NFT, pero sin embargo el 0,1 había interactuado con ellos. Entonces, hay un gap enorme entre el que me suena el término y el realmente conozco de qué va. Entonces, ahí es donde entran pues todo lo de... Oye, pues por ejemplo, por eso estará lleno hoy el salón de actos, porque al final hay muchas dudas sobre esta tecnología, porque todo el mundo ha escuchado hablar, pero nadie se ha puesto, muy poquitos se han puesto a interactuar con la tecnología. Y sí que había mucha gente, bueno, mucha gente, unas poquitas personas dando pequeños pasos en esta tecnología. Por marcar algunos proyectos relevantes, que creo que son importantes que más o menos los tengáis ubicados para el tema que nos ocupa, los dominios.bit en Namecoin, que es el primer experimento, hay desde 2011 en adelante, pero bueno, los años más fuertes del uso de esta tecnología, donde empezaban a asociar imágenes a dominios, es desde 2011 a 2014. Colorcoin, que es lo que permite la aparición más adelante de Counterparty y luego los smart contracts en Ethereum. Esto no es un proyecto como tal, no me voy a meter porque es demasiado técnico y no llegan a ser NFTs, pero sí que es una tecnología que permite todo lo que viene a continuación. Spelos Genesis es lo que comentaba antes, la primera vez que hay un juego tokenizado. Todo el juego se puede poseer, las cartas se pueden poseer. ¿Y eso qué genera? Mercados secundarios. Como si fuéramos coleccionistas de cromos, que tenemos cromos, pero todo digitalmente. Y hay mercado, hay un mercado realmente importante porque es la primera vez para los coleccionistas de antigüedades digitales, es la primera vez que se puede comprar un activo digital de un juego. La industria del juego será enorme, lo más seguro es que evolucione mucho con los años y estos son los pioneros en este ámbito. Igual que Seria en 2015, que es el primer proyecto dentro de Ethereum, que Ethereum a día de hoy es la blockchain reina para los NFTs, el 75% de todo el volumen que se mueve de los NFTs está en esta blockchain en Ethereum. Y Seria fue el primero. Y lo que básicamente consistía en un terrenito donde tú podías comprar tus espacios digitales y poseerlos. Hay varias ediciones porque lo hicieron mal, hay mucha historia con todo esto. 2015. Luego, RarePP, también en Counterparty, que es una capa encima de Bitcoin, donde hay un concepto muy interesante, sobre todo para los de arte, que, bueno, Miguel, tú aquí sacas alguna comparativa con algo que haya podido pasar en el mundo, pero a mí cuando vi este proyecto me sorprendió mucho porque es como si fuera una temática en el mundo del arte, es como si fuera un tema del arte, el que sea el amor, el dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí el tema es el meme de los RarePPs, que os sonarán esto de las ranitas, ¿no? Pues, en 2016, un grupo de personas, de amigos, le fascina el concepto este RarePP, y empiezan a crear una colección de cartas donde todos tienen que ser con el concepto del RarePP y luego con las dimensiones de la carta. Y eso, cada artista, artistas de todo el mundo, lo proponían a la comunidad, la comunidad votaba y si la votaba se creaban estas cartas y se tokenizaban estas cartas. ¿Vale? Entonces, de repente, salen el Matisse Pepe, el Picasso Pepe, salen adaptaciones Basquiat Pepe, adaptaciones del mundo del arte al muñeco este del Pepe, cosas que no tienen nada que ver, artistas japoneses con sus estilos y empiezan a aparecer diferentes estilos en torno a un mismo tema y bajo una misma colección. Es como si un artista, la colección no dependiera de un artista sino de un colectivo, por así decirlo, pero un colectivo en todo el mundo y es, bueno, es bastante conocido. Luego los CryptoPunks, este os sonará seguramente a muchos de vosotros, ¿no? ¿A cuánto les suena ver esta imagen? Una imagen así de pixelizada. Esto es uno de los más clásicos, sale en 2017 y la novedad es que primero que lo repartieron gratuitamente. Ahora, bueno, todos estos activos son muy especulativos, tampoco nos queremos entrar a que tengáis alguna pregunta relacionada con eso, pero es una de las colecciones más conocidas porque sentó un precedente, el precedente de lo que se llaman Picture for Profile, o sea, fotos de perfil. Consiste en 10.000 avatares autogenerados, ¿qué significa autogenerados? Que los creadores hicieron, pues mira, en la cabeza vamos a hacer 20 tipos de gorros, los ojos va a haber 10 tipos, de cuerpo pues va a haber 5 tipos, el mono, el humano, el alien, el zombie, el robot, etcétera, de bocas, etcétera, y entonces se combinan todas automáticamente, se hacen todas las combinaciones posibles hasta que de 10.000 y que todos los resultados sean únicos, ¿vale? Entonces, fue la primera vez que se hizo y eso sentó un precedente hasta tal punto que el 70% de todo el volumen que se mueve hoy en los NFTs es de este tipo de colecciones. Te diréis, ¿pero y eso? Bueno, tenéis que tener en cuenta algunas de las cosas como que en este ecosistema hay muchas personas que respetan su privacidad o que no, por lo que sea, no quieren dar su nombre y por lo tanto prefieren pues tener sus identidades en imágenes que no le representen a ellos físicamente pero sí digital. Luego, CryptoKitties, un juego, OpenSea, el marketplace, NBA Topshop que fue el comienzo de una gran marca o una gran IP propiedad intelectual dentro del ecosistema y luego la venta de Bipel de 2021 convirtiendo en el artista vivo más cotizado de toda la historia. 69 millones de dólares se vendió. ¿Ya es tú? Vale, pásame el puntero. Vale, ahora un poquito de chapa de historia. Os vendrá bien, de verdad. Prometo no ser muy denso pero veréis todos los tips que os he ido tirando antes veréis cómo lo aterrizamos y confluimos aquí que es donde en teoría queremos confluir. A mí me importa mucho esto como historiador del arte pero creo que puede llegar a ser interesante ya que por esos ciclos que os estaba comentando antes y las velocidades los cambios de velocidad de los ciclos son los mismos siempre las velocidades no. Entonces a mí lo que me interesa es que veáis que si estáis preparados y conocéis el pasado nos prepara muchísimo mejor para el presente y para el futuro sobre todo para poder actuar mucho más rápido. Es un tema importante que me gustaría que quedara bien asentado. Vamos a ver aquí estáis viendo un timeline lo estáis viendo en el título ¿por qué estoy vinculando en la obra gráfica obra seriada de toda la historia del arte con los NFTs? Alguien que se atreva venga porfa si no saco a alguien a ver alguien de Bellas Artes levantad las manos los de Bellas Artes ahora no hay ahora no hay se cabía se cabía se cabía venga vamos a cortarle un poco el hielo tú la de Rosa ¿me ves? vale te lo dije a que sí es que ha sido la primera en llegar levántate tu nombre por favor vale Micaela vale ¿por qué crees que estoy vinculando 500 años de historia? ay sí gracias el micro mira te lo van a dar es mejor fallar o sea la tontería es no hablar no intervenir es mejor fallar e intentarlo eso te lo digo ya Micaela ¿puedo decirlo mi compañera? que también es de Bellas Artes vale lo desarrolléis entre las dos genial y ya que te ayude y tú luego das tu opinión los NFTs también pueden ser como un estilo de serie o sea obra gráfica sería ¿y tal puede ser? y le has dado en el clavo son exactamente obra sería porque es como una repetición de diferentes características como pudiera ser los grabados de Andy Warhol que es con exacto que al final son obra serias repeticiones vale quedaros con este concepto ya está Micaela te libero pero luego te caerá otra a lo mejor no venga gracias gracias por intervenir a ver exactamente el mundo NFT lo ha dicho antes en un tip muy importante con lo de los rareppes que me de fondo me lo has comentado ya me he quedado y os digo a comentar por qué en el mundo NFT del cripto arte ya o del cripto activo y el coleccionable porque se mezcla todo en eso Ángel es mucho más especialista antes en su presentación también lo tengo que decir y no es por nada ha tirado un poco de modestia tirar por favor preguntas que tengáis de la historia que es muy importante porque es una historia de 5 años 6 años 7 años de los NFT históricos porque Ángel es una base de datos andante y tira si quieres porque les va a interesar no tengáis miedo en preguntar ¿y esto qué vale? ¿cuánto ha llegado a valer? porque esto siempre mola ¿vale? esto es una cosa que luego lo comentamos y va lo de los reggae pepe ¿por qué en el ah bueno la puedo poner yo espera ¿por qué aquí 2016, 2017 y aquí ha habido muchas más colecciones ¿por qué están buscando juntarse asimilarse al mundo del arte? ¿alguien me lo sabe decir? lo tenéis delante además o sea tenéis delante podéis hablar sin micro porfa ¿por qué interesa a esto asimilarse a esto? ¿por qué interesa super buena pero me falta un poquito más ¿y por qué? luego hablaremos de valor es buena pero tampoco es la que busco pero es buena recuérdamela luego en el bloque técnico cuando hable de tasación de obras de arte y tasación de activos levántame la mano y voy a seguir por ahí que vas bien ¿vale? algo mucho más evidente a ver si algo funciona durante 500 años ¿por qué no lo vamos a copiar? esa no es más fácil ¿a que sí? es decir sí vale vamos a ver durante 500 años ¿por qué? ahora tiene un poco de historia no lo voy a hacer muy largo barroco ¿vale? 1580 1700 y pico ¿por qué? este señor Alberto Durero esta es una obra de Alberto Durero ahora la cogeré y os explicaré una cosa más ¿por qué este señor Rembrandt y todos sus sucesores empezaron a ser grabados? yo os lo digo no pasa nada primero para que se empezara a popularizar el mundo del arte no desde un punto de vista en esos años en el siglo XVI como comunismo fraternal de cultura sino para que llegara por intereses propios pues si eras pintor de una corte determinada pues para que llegara tus obras a que las vieran otros artistas de otros países para poder hacer versiones reproducciones o incluso era un medio propagandístico para decir pues mira yo puedo hacer esto la obra original no la estoy enviando pero estoy promocionando pues mi obra como si fuera publicidad ¿vale? que no me escuche ningún catedrático de historia del arte tapate pero bueno más o menos es un poco así pero para que lo entendáis ¿qué pasa? que esto lo que al principio hasta el siglo XVIII es algo estimonial dentro de la producción de las obras de arte pero muy importante porque se empieza a dar una base para la estandarización popularización y sobre todo para la creación de un concepto que en el 1735 es cuando se instaura a nivel popular no solo a nivel aristocracia que es el coleccionismo pues es la base que lo sustenta pega un salto de 500 años bueno ahora ya de 300 años esto esto es coleccionismo da igual que sea de producciones propias de colecciones artísticas arte de por sí o que sean solo coleccionables o que sean como lo que has tirado antes de los Crypto Punks que sean para un perfil en sí es una representación creativa no diré artística porque luego separaré luego con los de Bellas Artes a lo mejor debatimos esto que qué es arte y qué es creación o si una creación siempre es artística o no sí ya se están riendo algunos ya me quedo con esa fila vale entonces primera base durante 500 años se ha funcionado y ahora está funcionando tan rápido hay una analogía hay un fuego que me está matando todo el rato me quedo aquí hay una analogía qué pasa a partir de 1735 qué es lo que sucede y lo vamos a comparar con qué sucede aquí que además con los profesores de derecho les va a interesar bastante en 1735 se crea la primera ley a nivel europeo una ley que van migrando es a partir es a partir de las juntas de las cortes de bellas artes de los pintores de corte y también de los oficios regulados en esa época el oficio del grabador era un oficio como era el del herrero el carpintero o sea el oficio del grabador no era tanto como el de pintor de caballete o sea era un oficio diferente aunque grandes pintores de caballete fueron grandes grabadores pero bueno para que lo entendáis en 1735 se crea la primera ley la primera norma para salvaguardar dos cosas muy importantes uno la titularidad propiedad intelectual propiedad creativa del mundo del arte del mundo del arte del grabado en ese momento que luego confluirá en toda propiedad intelectual y sobre todo se instaure el término coleccionismo ¿qué pasa? es que aquí estamos hoy en día he visto en las preguntas previas que habéis hecho una de las preguntas de si hay algún ordenamiento jurídico específico para el mundo blockchain o para el mundo del cripto arte no la respuesta es no tiramos todo de la base jurídica de ordenamiento jurídico general se están empezando a hacer algunas adaptaciones de reglamentos sobre todo en temas de evasión fiscal pero no hay nada en cuanto a propiedad intelectual específica para la blockchain ¿por qué? vamos a decirlo así me van a caer chuzos de punta porque todavía quien está ahora trabajando en las gestiones reglamentarias o los controladores tanto de temas fiscales como temas de propiedad intelectual no tienen especialistas en el mundo blockchain y a lo mejor una charla como esta les iría muy bien se están poniendo un poco van un poco o sea las administraciones no solo hablo de España hablo a nivel global están yendo un poco a remolque de esta velocidad otra vez lo de la palabra velocidad de los ciclos de la velocidad con la que se está suscitando ese gran cambio vuelvo otra vez desde el 89 al 2010 hubo muchos años para ir regulando a nivel administrativo a nivel tecnológico a nivel usos a nivel propiedades posesiones es que aquí no hay tiempo o sea año 2020 se vendían ¿cuánto? 800 millones en el 20 del 20 al 21 crecimos un 29.000% eran como de 800 millones a 16.000 millones de ventas de activos ¿qué administración está preparada para eso? ninguna o sea se ahogaron y sigue pasando ahora estamos en un momento de filtraje filtrado ya luego lo comentaremos de mercado por eso en el 2022 no ha habido las cifras del 2021 pero sí la generación de colecciones o sea la producción no está cesando es un poco poneros un poco a lo mejor está la pregunta luego que voy a hacer ahora ¿se va a caer se va a ir a la mierda el sector blockchain el sector criptoarte porque en el 2021 se han vendido 16.000 millones y en el 2022 ¿cuánto? ¿2.000? el 2022 no 22 22 22.000 millones bueno bueno sí lo que pasa el 80% fue la progresión que seguía enero, febrero y marzo si miráis la progresión quiero decir se tendrían que con esa progresión se tendrían que haber vendido 50.000 el problema que desde marzo, abril hasta enero prácticamente nos ha vendido el 10% de lo que se ha vendido todo el año por eso se este año si seguimos como hemos empezado acabaremos con 10.000 millones más o menos caería este año teóricamente esa la pregunta que iba ¿esa caída creéis que va a tumbar ese mercado? no ¿qué está pasando? cuando Warhol bueno Warhol a lo mejor es un mal ejemplo cuando Miró Picasso producían y a lo mejor en obras de mira os doy os doy el dato Miró hizo aproximadamente 3.500 grabados obra única del grabado para luego replicar en series aproximadamente poner una media de entre 2.000 y 3.000 porque hizo series de 50 y 100 como esta que es una serie muy limitada y es una pieza muy especial luego os la cuento pero también hizo series de 3.000 y 5.000 hagamos una media de 2.000 3.000 esos son 7 millones de grabados en el mundo ¿creéis que mientras los iba grabando en el año 1970 1971 1962 creaba 300.000 para dos editores o tres editores diferentes y lo vendía todo ¿creéis que sí o creéis que no? ¿a que no? ¿qué pasa? aquí tenemos la concepción de que como todo lo que se ha producido pues se ha creado pues se ha vendido en dos minutos dame un ejemplo de una colección nada cualquiera de las que ves ahí sí cualquiera de estas Boredade tarda una semana pero la otra seriada la de la de Bipel unos minutos la de Tyler Hobbs de Fidenzas minutos dos minutos es que para los de public marketing comunicación ¿a que es bestial? una campaña o sea el éxito de una campaña que creas diez mil ítems diez mil obras de arte incluso para los de Bellas Artes y venderlas en tres minutos o veintitrés segundos que ha habido a veces estamos hablando de cincuenta millones dos millones dependiendo del precio de salida eso no era normal el mercado se tenía que asentar o sea esta es suficientemente fuerte el mercado del criptoarte sea de arte como de coleccionable como con esos importes de esos dieciséis mil y veinte mil millones de ventas como para poder asentar vamos a hacer la parte que estamos haciendo como el culo de mal vamos a hacerla bien vamos a hacerla como hacía esta gente o sea no necesito no necesito vender en veintitrés segundos sino lo que necesito es crear arte o crear coleccionable o crear un ítem creativo o cualquier aplicación que tenga una utilidad por tanto eso es lo que tiene que corregir y lo que se tiene que revisar en el mundo blockchain no hace falta vender en veinte segundos porque hay mucha historia o sea si hay luego quinientos años que pueda seguir este modelo pues va a poder va a poder producirse vale esto era un concepto que luego en serio cualquier pregunta de esto luego me la tiráis coleccionismo popular y masificación popular de obras de arte de esto ya he hablado entonces ya hemos entrado en el coleccionismo de arte vamos a centrarnos sí gracias vale vamos a centrarnos en estos en estos casos bueno primero os voy a contar una cosita de esto esto como veis se lee bien que es de 1495 el primer el primer grabado de Alberto Durero no lo vais a ver bien pero bueno un poco para que para que lo entendáis todo empezó aquí vale ¿alguien sabe lo que es un grabado al buril? ¿sabéis lo que es un buril? el que diga que sí que lo cuente ¿no? un buril es un punzón ah mira ahí venga perfecto mira guay gracias no sé unas herramientas que es a ver tienen distintas formas pero cortan y pues vas grabando sobre un dibujo que has hecho en un en un en un en un óleo ¿pueda ser? los primeros se hacían en una plancha de cobre y encima era muy curioso veis que tiene un montón de rayitas de líneas y tal vale esto es en negativado o sea al revés y haciendo las líneas pensando el artista cómo va a quedar luego en positivado o sea es una es una es una movida y encima dándole con un martillito y con el buril y haciendo las líneas esto fue la primera creación esto tiene como digo 500 años fue la primera creación de una obra en serie ¿por qué? en esa época hacían 2000, 3000 no hacían 50, 100 para encargos lo que pasa es la base de la creación en serie de la creación del arte seriado que esta es una de las primeras preguntas que quería tirar y quiero que de diferentes por favor carreras me tiréis una idea a ver si alguno acertáis ¿en qué se diferencia? ¿qué diferencias veis entre esto y entre tirameles la guía de atrás por fin y entre cualquiera de esos decirme por favor ¿alguien de de comunicación? venga si no voy a sacarlo con el dedo yo por fin levantar a alguien la mano venga veo uno ¿la velocidad de producción y los materiales que se utilizan? si bueno la velocidad puede ser es una causa efecto pero en la segunda le has dado es en el método el medio o sea el método creativo todo lo otro es igual el fin es el mismo el nivel productivo no pero todo es exactamente lo mismo que sin querer se está haciendo con eso ¿vale? otra otra conclusión otra otra pregunta ¿en qué veis que tendría que corregir el mundo NFT lo que en 500 años se ha hecho con el arte feriado convencional? antes he dado una pista pero me gustaría más opiniones a ver el de blanco espera te traen el micro vamos a dialogar tú tranquilo ¿qué crees que puede ayudar a que la producción artística mira te la voy a hacer fácil a que la producción artística no sea humo que sea arte de verdad que sea lo que en 500 años se ha conseguido que al final no se diluya en 2-3 años o sea para que sea voy a ponerme una trampa para que sea arte bueno para que la gente lo quiera coleccionar y tal que es lo que tendrían que hacer todos los creadores de NFT que no se masifique tanto que no haya tantas producciones todo el rato buena gracias por participar porque esa es buena no no es esa no quédatelo 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 que no se masifique tanto tienes razón mira te voy a dar un ejemplo esto lo iba a dar más tarde Warhol es el antiartista ¿vale? este es el máximo ejemplo y el mejor ejemplo de hecho por proximidad lo veis ¿no? es el mejor ejemplo con los NFT Warhol mismo cuando descubrió el mundo de las serigrafías en 1962 que se inventó esto él mismo dijo coño perdón la palabra que fácil hacer un montón de obras y trabajar poco lo dijo exactamente así de hecho dijo que método más azaroso y más cómodo si no lo veis este grabado este está grabado en plancha este está grabado o sea está titulado por él perdón seriado por él y acuñado con un stamp este es de mayor valor que el de detrás pero este os lo quería comentar ¿por qué? por lo que tú dices de la producción este grabado de este grabado de este solo se hicieron 5000 ¿vale? es bueno o es malo que hayan tantos tú por ejemplo dices a lo mejor la corrección que tiene que ser es que haya menos pues este lo petó este artista pero tienes razón ¿vale? o sea por eso te doy la razón ¿por qué? porque lo peta uno de cada millón ¿vale? el resto de artistas y hoy en día incluso de hecho Miró, Picasso, Dalí al final fueron a reducir sus tiradas las tiradas de su producción porque no podían estar continuamente haciendo 5000 3000 porque el interés ya contemporáneo que esto lo vamos a hablar después en el bloque del precio el interés contemporáneo de de hacer grabados que sigue existiendo aunque se ha perdido en el mundo de las bellas artes convencionales lo está recuperando el mundo del criptoarte el interés es ¿me sabes decir cuál es el interés real hoy en día en hacer grabados? a un artista que hace óleos ¿vale? acrílicos lo que sea ¿y qué hace grabados? ¿por qué hace grabados? ¿crees que eso lo es por lo de que llegar al máximo público por el conocimiento popular o hay otro ya te digo yo que hay otro motivo a ver si me lo adivinas o alguien si se le ocurre también ¿eh? por fa ¿económico? muy bueno ¿por qué? te lo acabo yo porque has participado súper para hacer que sus obras únicas valgan más ¿vale? o sea no es al revés no crean la obra única y que valga 10 millones de dólares y luego pues dicen pues el grabado por el grabado cobró 3500 es al revés si consiguen que mucha obra seriada se venda las piezas únicas valen más ¿vale? os quedáis con este concepto así económico de chicha venga continuamos ah mira otra pregunta esta voy a seguir eligiendo yo si no me levantéis la mano ¿qué creéis que ha generado en el mercado del arte esta este huracán del mundo blockchain en 3-4 años y que de repente a ver os pongo en contexto el mercado del arte a nivel global vende 65.000 a 70.000 millones de dólares ¿vale? en un año el mercado del arte de la nada pasó a vender 16.000 ¿qué creéis que ha generado en el mercado del arte? en las galerías de arte en las salas de subastas en los art dealers ¿qué creéis que ha generado? ah chicos curiosidad no curiosidad miedo ¿eh? hostia eres un crack voy a intentar de hecho lo pensé a noche no déjaselo voy a intentar que te den el doble de créditos digo ¿por qué? porque es que nunca me contestan esto a la primera ¿vale? o sea generalmente buscan algo más comercial no miedo absoluto miedo ¿qué han hecho? y aquí voy no sé si ay perdón bueno aquí mismo y aquí voy un poco a hablar de esto por ese miedo a las galerías salas de subastas y tal no perdón a este les ha provocado miedo ¿por qué? porque de prácticamente 1980 hasta hoy en día lo que tardaba una nueva categoría del mundo del arte en quedarse asentada en el mercado del arte eran de 20 a 30 años ¿cuánto creéis que tardó la fotografía en ser una clasificación de arte dentro de las clasificaciones del mercado del arte? alguien decirme años y no estoy hablando de las instalaciones de arte contemporáneo que eso es mucho más complicado pero simplemente la fotografía ¿cuántos años creéis que ha tardado? decirme no tengáis miedo si tenéis miedo los que perdón sí entre 40 y 50 años ha tardado y es y es y es una clasificación de arte totalmente asentada vale que de los 65.000 millones de dólares que se venden al año de fotografía solo se venden 800 millones en el mundo o sea prácticamente nada ¿cómo me lo comparáis a que en el mundo del arte del cripto arte en solo tres años las salas de subasta internacionales y las galerías internacionales ya lo tienen en sus catálogos el cripto arte los nfts como una clasificación de arte ¿por qué? por ese miedo ¿vale? está todo vinculado tantos miles de millones de tanta gente interesada tenían que forzar que esa clasificación quedara totalmente asentada esto es otro de los temas de lo de las velocidades el modelo es el mismo pero aquí corremos muchísimo más ¿qué ha pasado? luego lo comentamos voy a hacer un zoom en lo de la fotografía porque me ha parecido curioso no conocía el dato de la fotografía en el mundo real pero en blockchain son 500 millones o sea que es más del 50% es el 70% de lo que ya se hace en el mundo físico o sea para esa categoría concretamente tendría que haber mucho miedo mira eso enlazo para todos los de bellas artes diseño creadores y tal enlazo algo muy importante lo que ha hecho la única utilidad de momento y ahora yo me tiro piedras en el sector al que ya pertenezco la única utilidad real que yo veo con 46 años y 3, 4, 5 años en el mundo blockchain la única utilidad que le veo al blockchain para el mundo del arte es la posibilidad de a todo creador digital darle una herramienta que no ha tenido en 500 años ninguno de estos creadores ni todos los creadores digitales que existen desde 1960 a 1970 que es la certificación inequívoca de su obra antes ibais a la galería de arte para comprar un vídeo o para comprar un fichero digital de un artista digital ¿cómo no sabíais que en vez de que te digan que hay 3 de 3 y tú compras el 1 de 3 y pagas 100.000 euros por un vídeo que no hace 50 copias más el USB? no lo sabías con el blockchain sí hoy en día en estos dos años a nivel de creadores digitales es raro es raro y si no es desconocimiento y van a tener que ir migrando el artista digital que no quiera generar toda su obra con un token con un NFT ¿por qué? porque ahí en la metadata quedan todos los datos quedan ¿cuántos se han hecho? si se han hecho uno de 10.000 pues se han hecho 10.000 no se han hecho más es imposible evadir al control descentralizado de esa gran base de datos descentralizada en la que todo se puede rastrear y todo se puede ver paréntesis menos los nombres de la gente y por tanto hay problemas de evasión fiscal por tanto es algo muy importante para el arte digital por eso quizás tan rápido se han tenido que adherir por ese miedo que comentaba vuestro compañero a que sea directamente una clasificación cuando nunca ha pasado en la historia del arte contemporáneo del mercado del arte contemporáneo 70-80 años el arte contemporáneo como lo conocemos ahora como mercado perdón de 1956 como lo conocemos ahora de hecho luego hablaremos de cómo se valoran tanto los NFTs como las obras de arte o las obras de arte y por qué cómo se valoran los NFTs y está tan asentado por leyes y reglamentos econométricos de regresión lineales está mucho más tasado el cómo se tasa una obra de arte de lo que la gente se cree por tanto es muy útil para la creación para la certificación de arte digital y por tanto puede ir muy vinculada a que ese arte digital en la blockchain esté bien valorado de momento no de momento se han vendido cosas por barbaridades que realmente se tiene que regular el mercado ¿vale? aquí voy a meter otro punto rápido y es también tenéis que tener en cuenta que la audiencia que ha comprado por pues no sé estos igual se venden por 100.000 200.000 euros estos han llegado a comprar por 400.000 400.000 esos 69 millones es decir o sea esas cantidades no es que llegue alguien cargue con su tarjeta y compre esas cantidades vienen porque hay una audiencia que desde 2011 empezó a comprar criptomonedas ha ido creciendo al ritmo del crecimiento de estas criptomonedas tiene mucho dinero y esta es la primera vez que puede hacer algo que no sea comprar y vender criptomonedas es la primera utilidad que esta audiencia tiene y entonces igual tienen cientos de millones por gastarte 100.000 euros en una imagen que además te da un posicionamiento dentro del ecosistema pues para esas personas sí tiene valor es decir cuando estás dentro de este ecosistema tener cualquiera de estas piezas es como si fuera del ecosistema pues tienes un cochazo comunicas exactamente lo mismo y además lo comunicas no a tu círculo cercano o al que te ven las redes sociales sino a todo el mundo que está conectado con este ecosistema y esos son un poco los motivos que han empujado estos precios tan locos pero conforme en 2021 empezó a llegar mucha gente nueva que no tenía todos estos fondos que bueno podía meter su salario del trabajo o una pequeña inversión pero no estábamos hablando de miles de millones de euros pues el mercado empezó a regular sus precios y esto es algo que tiene que seguir pasando pero la especulación también viene por esta audiencia que hasta ahora tenía unos fondos fuera de lo común por el crecimiento de las cripto en el pasado era ese punto vale ya acabo no lo he comentado con la terminología lo del control que comentabas tú antes cuando el compañero cuando me ha dicho lo de para no masificar o sea hacer menos volumen para lo que sirve la blockchain para los artistas digitales para el control específico de la producción de esta gente te lo podías creer o no de hecho os puedo llegar a contar un par de barbaridades tanto de los editores de Picasso y Dalí o porque se instauró en un momento dado en los años 70 80 cuando empezaron a morir todos estos la categoría del after ¿alguien sabe lo que es un after en un grabado? es curioso si no no me vengáis con la fiesta y tal que os debo venir venga ¿alguien se anima? alguien por la palabra a lo mejor lo podéis llegar a sacar no sabéis lo que es un grabado categorizado como after exactamente y muerto y se estampa ya con el artista muerto dentro del mundo de la tasación de la valoración de obras de arte es muy importante a ver desde el punto de vista real de activo ¿hay alguna diferencia? en que aquí tengo la plancha del artista y la estampo en un papel y el artista lo tengo aquí y me la firma el artista le doy el papel me la firma se muere lo siento la estampo en el papel y tengo las dos ¿es lo mismo? decir 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 ¿quién dice que sí? levantar la mano más fácil así no, pero levantar la mano bien ¿quién dice que sí? vale ¿quién dice que no es lo mismo? ¿y quién no sabe no contesta? porque hay un montón a ver levantar más la mano a los que dicen que no es que no veo si no vale la mayoría decís que no es lo mismo efectivamente es lo mismo y no es lo mismo es lo mismo desde el punto de vista artístico no es lo mismo desde un punto de vista del mercado del arte el mercado del arte quiso filtrar todo eso precisamente por las burradas que hacían Gili y diferentes editores de y las hemos ido averiguando a partir de los años 90 y 2000 a partir de que empezan a existir peritos y tal pues que muchísimas de esas estampas las firmaron directamente los editores les copiaban las firmas entonces ahí hay una variable negativa hay una variable dentro de la regresión lineal para hacer una tasación tienes que implementar en el actor una variable negativa a no ser que esté súper bien certificada y en papeles y controlas creo que lo sabes es muy complicada esa certificación y esa trazabilidad cosa que soluciona la blockchain en un activo digital a no ser que esté súper bien trazado es complicadísimo con esas producciones de 7, 8, 9 millones de papeles hechos pues entonces ya directamente por saber que es un actor lo que sí se puede llegar a trazar es la trazabilidad de la procedencia de cuando se adquirió si se adquirió en una editorial o la editorial la tirada de la editorial es posterior a la muerte del artista tenemos claro que es un actor ¿sabemos realmente si esos papeles se los dejó firmados el artista o no? no lo sabemos por tanto ella tiene una variable de un detrimento negativo aproximadamente en el mundo de la tasación de obras de arte del 30% es decir de los mismos dos papeles que en sí el artista hizo la plancha la que está firmada una vez muerto el artista vale un 30% menos ¿vale? es simplemente como nota curiosa de ese miedo y ese control que sí que puede llegar a hacer la producción del arte digital la pregunta luego me la tiráis o si no venga vamos a tirar aquí y a ver si esta me la tiráis ya en turno de preguntas de este bloque hay una pregunta ahora te digo hay una pregunta que sea alguien me la quiere hacer pero que me la desarrolle si puede llegar a servir la blockchain y hacer NFTs de obras físicas si alguien la quiere tirar pero venga veo que hay preguntas a ver manos el micro a ver hay una aquí ah te tienes tú vale vale a ver yo soy de la carrera de humanidades entonces quiero hacer una pregunta en la que me paro un poco más a profundizar sobre esto vale no crees que este propio mercado del arte es el que se está cargando el propio significado de este arte porque ¿qué mercado del arte? ¿el del NFT o el convencional? el del NFT porque a ver yo como persona que estudio arte y que adoro el arte antiguo yo valoro la propia creación de la obra el proceso que se ha hecho de creación y que una obra sea única y que no haya una repetición entonces creo que en cuanto se ha empezado a hacer un poco más de venta-compras sin pararte a mirar la obra que tienes delante se ha perdido este significado pero hoy te he enseñado y seguro que tú lo sabías que también se ha hecho con arte antiguo pero es que vas bien diférenciamelo en la crítica la crítica es buena diférenciame por qué no es lo mismo lo que se ha hecho aquí de la crítica que está diciendo que se hace aquí por eso se está regulando diférenciamelo a ver a ver no creo que tenga el suficiente conocimiento pero también tengo que decir que a lo mejor los NFTs no tiene tanto valor la creación de la obra sino el poseerla lo voy a tirar ahora tira tú pero voy a tirar luego a lo de la creación lo del talento yo creo que está muy ligado con lo que comentaba antes de lo que os ha llegado de información y lo que hay al final es lo que he comentado antes casi todos conocéis el término pero que hayáis manejado la tecnología y que realmente conozcáis todas las colecciones de los artistas tenemos algunos ejemplos para verlos ahora después lo primero es que el arte per se como segmento dentro de este ecosistema pesa un 7% es decir que la gran mayoría de lo que habéis visto no es arte lo segundo es que si desgranamos ese 7% a lo mejor un 20% es 1 de 1 lo que se reconoce como obra única estoy hablando en valor en dinero y el resto el 80% restante son autogenerados entonces sí que hay un segmento que está haciendo obras piezas únicas de hecho hemos traído algunos ejemplos y hay otras que son seriadas y luego está el tema que ya entra más con lo que comentabas al principio de que se considera una obra de arte lo que tú estabas hablando eso te lo contesto yo pues todo lo consideras aparte lo había tirado antes para que también porfa los de Bellas Artes también como tú que lo digáis tú esto lo consideras o sea esa misma crítica que has hecho ahí si yo te pido que me hagas la crítica comparado con todo esto o comparado con el miro de arriba tú lo consideras al mismo nivel artístico lo de Warhol me costaría considerarlo de la misma forma tira tira la verdad estás conmigo o sea es que no es un no así de grande no no o sea simplemente que un señor coja 7200 fotografías les tira una tinta y diga coño que fácil hacer obras de arte y empezar a venderlas en época de Tania en Nueva York a 35.000 dólares cuando otros creadores realmente empezaban a hacer obra única obra seriada pero currándoselo un poquito con otras técnicas o sea él no tiene que ser así de grande a mí luego me va a crujir el mercado del arte por decir esto pero yo os tengo que decir la verdad o sea esto no es lo mismo o sea y menos cuando empezó a hacerlo de las marcas vale esto es totalmente por eso traemos los Warhols que está totalmente vinculado al mundo de los NFTs todo lo que es mentira en el mundo creativo en el mundo del arte todo lo que es mentira al final aflora al final se ve al final se filtra vale ¿qué pasa? ¿pueden pasar? pues aquí a lo mejor durante todo el siglo XX a lo mejor se ha filtrado no sé de lo que conocemos de artistas que conocimos que han hecho obras seriadas a lo mejor solo conocemos el 20% se ha filtrado un montón de basura o sea directamente o sea procesos creativos que no era un activo incluso desde el punto de vista como activo económico o como activo que realmente pudieras tener un intercambio más o menos sano y que no sea una estafa porque también el mundo del arte también se ha ido vinculando también mucho al mundo del fraude y la estafa si hablamos solo de arte tenéis que ser críticos y tiene que existir esta diferenciación nadie somos o sea no podemos juzgar la capacidad creativa de nadie y tal o sea a mí me lo preguntaban mis compis en qué podemos o sea qué variable podemos utilizar para diferenciar lo que es una creación artística real de lo que es simplemente un producto creativo y me tiraba es el talento no porque o sea el talento artístico no porque este señor no tenía talento artístico pero tuvo una ideada muy buena o sea no te lo puede no puedo llegar a decir qué NFT o sea qué creación artística o qué colección artística si quieres vincularla al mundo del arte va a ser un patrón de éxito eso es muy difícil yo os tiro dos que es la que ellos saben os tiro primero diferenciación para alguien como yo que llevo más de 20 años mirando obras de arte o arte contemporáneo o como vuestro catedrático Pablo Rópez Raso el ver muchas repeticiones copias o versiones de lo mismo llega a aburrir o sea en el mundo creativo cuando llegas a ver algo diferente algo original aunque sea una adaptación como lo de los raros que he cogido tal bueno pues es una adaptación que puede llegar a ser original y eso es lo que está pasando en el mundo NFT ojo eso está pasando hoy en día en el mundo del arte convencional por eso prácticamente ya no se hacen grabados o sea es muy difícil el artista que cree grabados y venda grabados porque hay otros cauces o sea ya se ha creado a partir ya desde los años 90-2000 ya existía arte digital fotografía y tal entonces ya no vale la pena y es un tema econométrico por lo que puede llegar a valer ¿vale? pero es un dato que tenéis que tener en cuenta no todo vale en un proceso creativo para considerar algo categorizarlo como arte en el mundo NFT ¿qué pasa? él decía hay un tanto por ciento súper elevado que no está categorizado en NFTs como arte sin embargo yo como historiador del arte o como tasador de obras de arte si les veo un componente artístico sí que lo podría llegar a categorizar eso sí que sea súper original que no sea una copia de copia de copia de un montón de colecciones todas iguales ¿vale? no sé si os sirve a ver más preguntas que sé que habían por aquí o luego vas tú ¿vale? ah espera espera ahora te pasan en el micro primero ella y luego tú el 5 de aquí de blanco con el ordenador que aparte por el simple hecho de que bueno todos los datos que nos habéis dado de la cantidad de dinero que se está moviendo habla un poquito más alto porfa que aparte del simple hecho de que está moviendo muchísimo dinero como nos habéis contado y que está o sea como que está revolucionando todo este mundo con la tercera web y todo eso ¿qué más motivos nos dais para meteros en este tema? porque a mí nosotras como estudiamos bellas artes y nos cuesta mucho entender qué más nos aporta este mundo os aporta un camino luego lo veremos en el último bloque de las profesiones ¿vale? pero aporta una posibilidad que hubiera sido muchísimo más jodida como creadoras o como estudiantes de bellas artes sin esta herramienta que otorga la blockchain os tendríais que haber metido en el mercado de toda la vida de millones de artistas intentando sacar una colección únicamente con las herramientas de las ferias y que os lleve un galerista hoy en día vale me dirás bueno pero hay redes me lo puedo montar en las redes e intentarlo y tal sí pero si lo haces en las redes igualmente pero vía blockchain ya tienes un patrón de diferenciación seríais de las primeras que empecéis a hacer arte de verdad porque estoy convencido que si estáis aquí es porque estáis queriendo crear arte con un proceso creativo real y no una excusa comercial para haceros millonarias no viene mal tampoco pero primero hay que ser honestos un poco con cada uno pero esa diferenciación sí que la tendríais tendríais ya obras inequívocamente certificadas las pondríais a vender en todo el planeta y sabrían que producción totalmente controlada tenéis es una herramienta no te digo que lo vayáis a petar pero es una herramienta que hace 20 años o 15 años o 8 años los artistas digitales no tenían hay una masificación evidentemente si miramos esto bueno vamos aquí en el siglo XX no había tanta producción y hay una variable que es muy buena yo siempre la digo antiguamente era mucho más difícil que las familias dejaran a los hijos que estudiáramos historia del arte o bellas artes porque decían no, dedícate a algo que sirva en la vida ¿a que sí? pues ¿qué pasa? hoy en día como no pasa eso y ya muchísimos más estudiamos estas cosas hay mucha más competencia ¿vale? también hay mucha más riqueza hay mucha más comunicación global o sea puedes llegar pues no venderás aquí pero a lo mejor encanta en Singapur tu creación pero al menos es una herramienta yo lo que siempre voy a ser honesto no os voy a decir que lo vayáis a petar y esto es peor que el mundo del fútbol no soy nada futbolero pero lo digo o sea Messi, Sotal o estos que cobran 10, 30, 50, 500 millones de dólares al año hay uno ¿cuántos chavales hay en escuelas de fútbol? millones que lo tengáis claro ahora si os gusta para adelante o sea siempre no tiréis nunca para detrás perdón es una pregunta sobre el tema fiscal y es si luego llegaremos en el último punto pero tírala no era si los NFTs tributaban como las criptomonedas con el IRP de ganancia patrimonial en la compra y venta tienes que tributar luego lo comentaremos tiene tributa en la plusvalía en el incremento patrimonial que tengas vale y sobre todo luego también nos lo contará Ángel sobre todo si has hecho movimiento de ese NFT en el ejercicio fiscal que tú tienes que declarar tienes que mirar que no hayas tenido una ganancia o una pérdida patrimonial porque también las disminuciones o las pérdidas luego también se te complementan pero sí, sí tributar vamos a ver aunque no haya un reglamento y no esté contextualizado realmente en la norma lo que sí que ya se han adelantado la agencia tributaria de todos los países europeos a decir ojito que aunque no lo especificemos en las normas generales al igual que lo del IVA el IVA es un cachondeo que para atrás el IVA no lo declara aquí el 98% de la gente a nivel mundial no lo declara nadie o sea ponen un precio tope me estoy a vuestros profes de derecho esto es un cachondeo también viene para que lo sepas o sea no solo es la repercusión en renta sino también fiscalmente el IVA ¿qué pasa? nosotros hemos creado luego cuéntalo 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 este tema es interesante a mí el año pasado me tocó hacer la declaración de los movimientos de NFTs y es lo más complejo que he hecho en mucho tiempo a mí se me da muy la tecnología cuatro días con software específico para cuadrar los software americanos que son los buenos con luego cómo tienes que presentarlo en Hacienda y es bastante complejo y hay dos formas dos vías de impuestos como creador y como trader imagino que te referías a como trader o como creador yo es que a ver yo soy ingeniero matemático y el año pasado empecé con un proyecto de asesoría fiscal del mundo cripto entonces todo el tema de cripto más o menos lo tengo ya consolidado pero es que de NFTs tributación encuentro nada nosotros hemos desarrollado una plataforma una plataforma que nos pasaba con los clientes que nos decían oye mira lo primero yo no quiero depender de la volatilidad de la moneda con la que me pagan y lo segundo es que no entiendo muy bien esto de cómo qué tengo que hacer a nivel fiscal así que hacérmelo vosotros entonces la plataforma que hemos desarrollado por cada transacción calcula cuál es el porcentaje que esa entidad tiene que pagar en materia de impuestos de sociedades y en IVA y esa cantidad la convierte en una moneda estable donde ya no depende de la volatilidad de la criptomoneda y la separa en diferentes fondos de esa manera tú al final del ejercicio tienes todo lo que te tocará pagar de IVA y IRPF en una moneda estable es decir que no te va a variar el valor en un sitio apartadito para poder pagar tu impuesto correspondiente la movida está con el mundo cripto con activos que nosotros defendemos la consistencia del cripto arte y el NFT aunque sea a nivel comercial para utilidades de fidelización de empresas y también para el mundo creativo el problema está en que empieces a ganar dinero y cuando tengas que pagar hacienda no tengas dinero el dinero suficiente para pagar hacienda porque te ha fluctuado la cripto eso es un problemón aparte de que es obligatorio que lo tengas que declarar aunque el mundo se esté intentando estabilizar pero esa es importante el truco es que tienes que pagar en el momento en el que se hace la venta tienes que ver cuál es la conversión de esa criptomoneda a euro y si luego la moneda ha bajado te da igual aunque tengas menos dinero para pagar a final de año tú tienes que pagar al momento de la venta el hecho imponible la base es del momento de la venta es lo que complica todo todos los que vendieron por ejemplo en enero, febrero del año pasado que estaba Ethereum en torno a los 3.400 4.000 y luego no convirtieron ese dinero hasta agosto donde estaba en 1.300 1.400 claro no tenían para pagar los impuestos directamente no tenían el 21% de IRPF no lo tendrían en España entonces hay mucha gente que no ha pagado por eso hola mi pregunta no es tan seria porque es que yo no me entero yo no me entero muy bien de estas cosas y por ejemplo cuando se hacían las copias de los cuadros llega un momento que cuando no se hacen más se rompe el molde y ya está mi pregunta es ¿no se puede hacer capturas a los NSTs? sí pero no lo puedes vender luego como un NST o sea también le puedes sacar una foto a este miro ¿lo puedes vender como un miro? no contestado ¿para qué lo quiero tener en NSTs y lo puedo tener? porque es un activo porque luego te puede revalor porque quieres tener una obra de arte porque es un activo que tienes que luego lo puedes vender lo puedes disfrutar puedes decir que realmente tienes un activo original o no evidentemente te puedes tener interés más o menos en tener un activo real o no perdona no sé si vas por ahí bueno y también no por otro punto que es complementario o sea lo que comentaba al principio cada vez estamos más personas en internet cada vez invertimos más tiempo en internet el total mundial es de 6 horas 40 minutos mundial y hay países que un 30% de la población está metida en internet o sea muy poquita ¿vale? entonces no vamos a valorar cada vez más los activos digitales que luego esos activos digitales se pueden unir a cosas físicas pero no tiene por qué en el caso de las obras de arte no tienes por un lado lo que preguntabas antes de ¿puedo descargarme la imagen y tenerla? sí ¿puedes luego vender eso? no porque hay un código alfanumérico que empieza en el Sirium 0x lo que sea que es la dirección de esa colección y eso lo puede ver públicamente cualquier persona eso permite que si tú tienes una y yo tengo otra yo veo que esa que tienes es original y que el creador es la persona que ha emitido ese NFT entonces yo puedo rastrear para ver oye este artista que es súper conocido ha hecho todas estas colecciones entonces yo sé que cuando lo compro estoy comprando una original que alguien coge se la descarga y la sube se va a ver perfectamente que no corresponde al artista al creador entonces nadie va a comprar esa o a lo mejor alguien que le engañen pero eso no tendría un precio en el mercado es igual vosotros no lo habéis visto porque ahora prácticamente todos los museos lo permiten pero hace 30 años los museos no permitían fotografiar las obras de arte prácticamente ninguno y era una estupidez o sea esa misma lógica pregunta que has hecho tú al final tiende a lo absurdo porque vale sí puedes sacar la foto al rembrandt a los miros y tal pero no lo vas a tener luego ya los intereses de la venta de los libros y tal vale pero viene un poco por ahí o sea el tener el activo el poder trazar el activo y poder hacer con el activo lo que quieras es la diferencia si no si no quieres tener activo tienes una foto y tan pancha pero de tu móvil ya no va a poder salir vale dos más y luego las hacemos al final tú y luego hay una arriba aquí aquí vale tres y la de allí arriba ya está porque luego si no nos engancharemos a ver yo por lo que tengo entendido como que esto es todavía el principio que le falta mucho de desarrollar que la tecnología por ahora no da para no la tecnología está desarrollada si pero yo he leído como que falta todavía tecnología para llevar esos NFC a algo ya utilizable no solo de de estética sino más para utilizarlo como en por así decirlo otro mundo otro en metaverso bueno eso es una aplicación más es decir las las colecciones ya sean de arte o de utilidad o sea las que no son arte propiamente dicho o sea el arte propiamente dicho es arte y punto lo coleccionas si lo quieres o no o sea por este miro en el Carrefour no me dan un 10% de descuento vale en cambio si el Carrefour saca un NFT para la fidelización en vez de tener su tarjeta tener un programa de fidelización de NFTs como algún cliente nuestro que ha sacado para una marca concreta de Paddle un NFTs pues entonces dan descuentos a sus a los holders o los holders se llaman los que tienen los NFTs o sea hay una utilidad por tanto la herramienta está lo que se tiene es que lo que va a pasar durante este año el año pasado comenzó este año y el próximo es la estandarización lo de que todas las marcas a nivel comercial van a empezar a tener esa web 3 la web 3 es la que vincula con la blockchain vale entonces que se tiene que buscar o sea lo que no está inventado es exactamente lo que tú dices no están inventadas todas las utilidades o sea aquí nos podemos llegar luego si acaso al final si hay tiempo en las preguntas de las profesiones podemos empezar a hacer un brainstorming de pensar utilidades para diferentes marcas me tiráis una marca concreta Zara que utilidad puedes llegar a dar a un NFT para Zara eso es lo que no está inventado ahora la estructura la plataforma la seguridad luego lo comentarán Javi y Sergio lo que es toda la estructura está totalmente creada se tiene que simplemente es inventar ahora ya es inventar pero el sustento ya está vamos a hacer una más venga esta y pasamos al siguiente bloque y así agilizamos el siguiente lo hacemos un poco así más ágil y enlazamos con profesiones yo tenía una pregunta habéis dicho antes que los Apes y los CryptoPunks están hechos con una inteligencia artificial no del todo es un programa o cualquier otro NFT que se haga con una inteligencia artificial igual que en su día Durero tuvo un proceso judicial contra alguien que le copiaba sus grabados que me impide a mí coger una imagen generada por inteligencia artificial hacerle una captura y generar mi propio NFT a partir de esa imagen o sea que acción judicial tendría el programa nada no te lo impide nada lo que pasa el mercado te va a filtrar de hecho hubo un juicio en 2016 que fue te sonará la mina a ti que es que fue una obra o sea hubo una especie de científico que estudiaba artes que creó una inteligencia artificial para crear obras artísticas ¿vale? él sacó open source digamos que dejó el código gratuito para que cualquier persona pudiera usarla entonces unos estudiantes de otra universidad hicieron una obra y luego la vendieron en Christie's no sé por cuánto dinero que esto medio millón no sé cuánto y entonces él luego entró en pleitos con ellos diciéndole oye vale que yo he creado esto y es open source pero al final habéis usado lo mío para sacar un provecho comercial como era open source no ganó nada ¿no? pero si hubiera estado protegida esa inteligencia artificial sí que habría ganado ese juicio y eso fue ese caso concreto es decir ¿cuál es el modelo que tú usas para crear esa obra? ¿ese modelo lo has creado tú o lo estás creando con un modelo o un tercero? si coges por ejemplo Dalí Dalí tú no puedes usar explotar a nivel comercial las obras que has generado otra cosa diferente es que tú consigas esas imágenes de archivos públicos veremos un ejemplo entrenes tú esa inteligencia artificial y en base a eso crees esas obras de 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 lo que sea puedes hacerlo ahora bien en este mercado se han creado obras mal y se han vendido y ahora mismo están vendidas y ahora mismo no pasa nada pero realmente es algo que si se persiguiera la persona seguramente acabaría en se van a acabar se van a acabar adaptando las leyes de propiedad intelectual de derecho de copia las inherentes aunque no registres algo en propiedad intelectual como un patrón creativo propio o una colección registrada hay prácticamente reclamaciones que al final llevan llegan a su cauce simplemente porque se demuestra esa utilización generalmente en el mundo del arte a nivel de pleitos a nivel de copia la jurisprudencia siempre da mucho más la razón al que puede demostrar aunque no lo haya incluso registrado al que puede demostrar que es su proceso creativo que es su creación esto ha pasado en los últimos 30 años en prácticamente todos los países europeos hay una salvaguarda bastante lógica y si esa no existe la que te he dicho yo la primera que te he tirado yo el propio mercado y yo soy lo siento tan tonto de tengo la colección real vale es un soldado no la puedo comprar nunca pero pagar una copia pagar por una copia y encima me la compra me la venden al mismo precio diferente es que me digas que alguien pues un alucinado pues como Warhol empieza a coger un rare pepe y pues le pone una tinta y dice pues esto ya es mío es original mío y otros lo compran bueno esto ya depende un poco de la oferta y demanda y que cada uno pues tiene que ser un poco inteligente de lo que compra eso o sea también un mensaje bueno tener cuidado que todo por lo que salga aunque salga en OpenSea y que parezca tal hay que indagar un poquito en los artistas así como se hace en el arte convencional pues hay que indagar un poquito en que realmente hay detrás de cada proceso creativo de cada colección vale vamos a continuar el siguiente bloque y luego ya tiramos en la última en el último bloque vale espera creo que lo tengo yo vamos a ver un poco abrirles ellos dos under the hood como pues el proceso por el que tenemos que pasar para crear una colección de NFTs y desde Universal pues en las el soporte que damos a marcas o artistas que quieren que quieren entrar en este ecosistema pues hacemos primero soporte tecnológico en la creación del proceso artístico pues podemos tener reuniones de lluvia de ideas con artistas o marcas pues contándoles un poco desde la perspectiva del ecosistema Web3 lo que se está haciendo lo que se ha hecho lo que ha triunfado lo que no luego también nos encargamos de crear estos smart contracts esos contratos inteligentes que no sé si alguno habrá escuchado la palabra el término de smart contract cuando os habéis oído el término smart contract voy a levantar las manos vale guay al final un smart contract es un programa que vive dentro de estas blockchains que nos permite pues automatizar diferentes cosas por ejemplo podemos tener un smart contract que sea un token un token que es pues al final tenemos definidas unas ciertas funciones nos permite transferirlo venderlo crearlo y siempre va es determinista en un smart contract de forma que si yo lo ejecuto siempre va a tener el mismo resultado esa función nos permite eso tener esa integridad y jugando con las propiedades de inmutabilidad de la blockchain pues que podamos tener ese registro inequívoco de quien tiene un token en que momento de que wallet tiene ese token y pues hacemos estos estos smart contracts también los auditamos porque es muy importante una vez tú subes un programa a esta blockchain como es inmutable la blockchain no puedes actualizarlos no 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 puedes borrar lo que has hecho y crear otro programa hay un problema que es que el software tiene bugs tiene fallos ¿no? entonces hay que auditar muy bien esos smart contracts antes de hacerlos públicos y luego creamos también las plataformas de web no por comentar la importancia de la seguridad también al final cuando estamos en la blockchain hay dinero de por medio entonces un error te puede costar mucho dinero no es como en una web que dice bueno se me cae la página y ya está no aquí a lo mejor estás perdiendo 10 millones de dólares pues poner un ejemplo y se han visto muchos y muchos luego si queréis indagamos un poquito más en casos de blockchain que no estaban bien implementados y han supuesto pérdidas millonarias para grandes empresas y tal también es importante para los creadores es muy importante que si un creador pues tiene que hacer un smart contract para su colección no penséis que esto cualquiera que quiera ser creador y meterse en la blockchain tiene que tener muy seguro ese smart contract de esa colección para que funcione para no perder dinero cuando la suba a nivel de gas luego comentáis lo que es y tal simplemente para que lo veáis cercano si por poner un ejemplo por ejemplo pasó con los CryptoPunks lo que ha comentado Ángel la foto de Arte que era autogenerado de cabezas eran diferentes esas hay dos versiones hubo una primera versión que salió con un bug y tuvo que salir la versión 2 y la oficial que se conoce a día de hoy que la marca reconoce como oficial es la versión 2 porque la versión 1 tenía un bug así de sencillo de todas formas esa versión 1 ahora mismo se sigue vendiendo y hay un mercado para ella dentro de la gente que le gustan los NFTs históricos y valen un porcentaje de las V2 en la V1 estamos hablando de 5, 6, 7, 8 mil euros las otras están en 60, 70 pero una es anterior a la otra es curioso bueno eso pasarlo si vamos a vamos a ver el stack de tecnologías que tenemos que manejar y por las diferentes decisiones que tenemos que tomar a la hora a la hora de llevar a cabo un proyecto bueno supongo que aquí la primera decisión es elegir en qué blockchain vamos a hacer ese proyecto pues tenemos blockchain como ethereum que es donde está la mayor masa de coleccionistas de NFTs pero sí que es cierto que tienen el gas que es caro tú para hacer una transacción en una blockchain tienes que pagar por el uso que vas a hacer de esa blockchain para poder escribir los datos y en ethereum las fees que se llama el gas fee es caro solana que no están sus mejores momentos ahora pero las fees son mucho más baratas entonces para ciertas colecciones a lo mejor que tienes un montón de NFTs y que va a haber un montón de transacciones porque sea de un juego por ejemplo o de alguna utilidad así pues en solana están bastante bien luego tenemos que también ver que si estamos que tenemos esa cantidad de transacciones a lo mejor nos interesa tener un layer 2 que es una capa que está por encima de la blockchain en la cual las gas fees las transacciones son gratuitas y vuelcan información de vez en cuando a la blockchain principal de forma que también tenemos esa inmutabilidad aquí destacar Polygon que es un sidechain es una red paralela que utiliza ethereum para su mecanismo de seguridad y volcar cierta información y es una de las redes que más están creciendo para el tema de NFTs también por sus bajos costes de transacciones y y y gran aceptación luego si quieres comentar un poco los si lo comento un poquito más a fondo al final bueno luego también que estas file storage voy a ir al problema de la centralización vale lo que hemos comentado antes por ejemplo en Instagram yo subo una foto Instagram la foto es mía o es de Instagram es de Instagram ¿por qué? porque los datos están centralizados en sus bases de datos ¿qué son esos file store a chip fs? pues esto vendría a replicar lo que sería una blockchain pero para ese tipo de datos descentralizar también esos datos ¿vale? solo por claro porque como en una blockchain al final lo que hemos dicho que nos cuesta dinero escribir y cuanto más datos quieres escribir más dinero te cuesta no es sostenible guardar una imagen un JPG dentro de la blockchain entonces se utilizan plataformas como IPC o Arway entonces tú guardas en la blockchain la dirección la URL a ese archivo ¿no? ese archivo pues está en otra red luego para la hora de consultar lo bueno que tiene la blockchain es que por ejemplo Ethereum es que es pública ¿no? entonces todo el mundo tiene acceso a todos los datos ahí eso abre una nueva posibilidad de negocio y es que los datos ya son públicos entonces entran la posibilidad y la el cómo hacen las empresas ese tratamiento de datos ¿no? y surgen herramientas como por ejemplo de Graph y Dune con estas herramientas tú puedes leer todo lo que está ocurriendo en la blockchain de una manera muchísimo más rápido y como si estuviera haciendo una consulta a una base de datos normal en el caso de Dune además trabajan con SQL entonces es algo muy global y de Graph utiliza GraphQL que es otra tecnología que está muy empezando lo bueno que tiene esto es que ya puedes conectar servicios que ya están bebiendo de esa información inequívoca de la blockchain y a utilizarlos como normalmente luego está el tema de los oráculos que es algo muy interesante para ciertos casos de uso necesitas meter información externa de lo que vive dentro de una blockchain yo desde un programa con un smart contract en la blockchain puedo conectarme con cualquier otro smart contract y beber los datos utilizar pues quien tiene los Bores AP porque yo quiero que mi NFT a los que tengan los Bores AP les va a ser gratis y lo pueden reclamar gratuitamente si está esa información dentro de la blockchain en otro smart contract yo lo puedo leer perfectamente y está fuera de esa blockchain es utilizar un oráculo un oráculo no es más que un punto de conexión con esos datos de fuera y nos permite ya tratarlos dentro luego hay protocolos de data of chain porque hay ciertas cosas como por ejemplo datos privados personales de los usuarios que no pueden estar en una blockchain pública entonces se utilizan soluciones pues de bases de datos normales y que es cierto que suelen ser distribuidas para guardar ese tipo de datos y luego está la parte de identidad al final todo se conecta con un wallet ¿no? un wallet no es más que tu puerta de acceso a identificación pues hay diferentes soluciones que te conectan desde la web es como la puerta de entrada desde una web a esa blockchain ¿no? a colación de la pregunta que habías hecho tú ves que está muy estructurada que ya está suficientemente siempre hay fallos a nivel tecnológico tecnología incipiente pero súper desarrollada y esto es solo una muestra o sea de cada uno de estos de cada uno de estos bloques hay 200.000 empresas que dan la misma solución o parecidas con algunos cambios hemos seleccionado las más interesantes y las que más usamos nosotros y vamos a hablar también de un tema importante que surge también a raíz de esto que es la estandarización que es algo muy importante en blockchain porque al final ¿qué nos permite? claro en FT hay muchos tipos cada uno es pues hay unos que son unas imágenes por ejemplo hay otros que son sonidos ¿no? música página web puede ser puede ser cualquier cosa una casa al final todo eso está dentro del mismo marketplace que es OpenSea ¿no? ¿cómo hacemos para que cualquier persona pueda crear un NFT y venderlo dentro del mismo marketplace? pues teniendo estos estándares justo al final lo que Javi y yo queríamos dejar claro a todos porque aquí de técnico hay menos gente sobre todo la gente del mundo del arte y eso es que como Miguel y Ángel os han comentado antes hay un montón de aspectos en el diseño en el mercado como podéis ver aquí de manera bastante simplificada porque hay 17.000 protocolos más hay 17.000 estándares más es que a nivel tecnológico también hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta y que la mayoría de vamos a decir noticias no te lo cuentan y es muy importante bueno por ejemplo por destacar aquí un poco este es el estándar de RC20 que son los tokens fungibles pues cuando por ejemplo hay una moneda Ethereum Ethereum tiene un token a la par que es el ETH pues es un RC20 el 7.21 y el 11.55 que los tenemos aquí son tokens o sea son estándares para tokens no fungibles 7.21 es el primero que apareció que aparece ahí con los CryptoPunks y el 11.55 es el más moderno que es un token que permite comportarse como un token fungible o no fungible en función de lo que quieras hacer es como el más versátil y luego por aquí tenemos también el estándar de los royalties como está todo estandarizado pues sí que está muy guay algo en en blockchain que permite a los artistas cobrar unos royalties de por vida en cada transacción que se haya vendido pues de un porcentaje que va directamente a su wallet entonces pues este estándar regula eso por ejemplo y eso por ejemplo aquí simplemente es un tema denso pero os queríamos mostrar un poco la puerta de atrás o sea el backstage de todo este sector para que veáis que está bastante creado no es algo que lo estén haciendo cuatro flipados y tal el tema del control de royalties es muy importante desde el punto de vista también del arte convencional en teoría hay una ley de propiedad intelectual de propiedad de artista de derecho de artista contemporáneo vivo que en cada transacción un artista contemporáneo debería percibir un tanto por cien de cada transacción que se haga en venta secundaria y esto es muy difícil de controlar de hecho prácticamente ni se controla en ningún país occidental si la galería de turno es la galería del artista se hace si no no se hace aquí ¿sabéis qué paradigma? para las que queríais ser creadoras o todos los de Villas Artes aquí el paradigma la otra herramienta que da que esta no la habíais contado que la íbamos a contar aquí es que siempre vais a cobrar aunque se vendan 77 veces tu obra de arte siempre vais a cobrar a partir de ese contrato que se va a programar ese royalty ese 3% ese 5% ese 7% lo vais a cobrar de por vida porque está programado en un smart contract o sea es una herramienta también interesante ¿vale? bueno esto es un ejemplo que aunque no sé si se ve mucho pero es un ejemplo de un smart contract para ver que al final es código pues los que habéis dicho estabais estudiando cosas de informática pues habréis visto algo de código alguna vez y no es más que eso es un programa con diferentes funciones y diferentes atributos y demás ¿no? un ejemplo vale vale habéis visto un poco las entrañas de lo que es programación tema complicado cualquier cosa que tengáis datos o sea dudas sobre todo los de informática nos escribís y sin ningún problema por email ya sea a Fabio o a Sergio sino al de contact y encantados en una conferencia un poco más horizontal no queríamos hacer una exposición técnica un poco densa pero bueno sí que queríamos sobre todo el slide este es súper interesante porque te da un mapa de seguridad de lo que es el sector o sea de muchísimas plataformas muchísimas compañías muchísimos servicios de control o sea es un tema importante venga vamos ahora y esto es muy rápido para simplemente ejemplos vamos a mostrar los ejemplos los voy a pasar bastante rápido ejemplos de creaciones nuestras en el año pasado en la meta version week quedamos entre los cinco primeros diseñando creando NFTs esos son wearables vienen a partir de un artista y un diseñador de moda y hicimos una fiesta en Decentraland Decentraland ¿lo conocéis Decentraland? ¿cuántos conocéis Decentraland? vale poquitos es un ecosistema un espacio seguramente el de más audiencia que hay para interactuar es un metaverso lo que se conoce habitualmente como metaverso para entrar con tu avatar hay muchísimas empresas que tienen sus edificios sus sedes puedes ver exposiciones de hecho nosotros vamos a inaugurar una o sea es un espacio el espacio en el que hay más actividad a nivel a nivel de NFT eso es de una fiesta de esa presentación de ese NFT ese NFT también lo creamos nosotros de un artista que se llama René Maquela bueno es aquí se hizo la subasta también del NFT tira si me dejó algo Ángel de esta el audio no está lo he quitado lo he boteado porque vale vale dale dale que logra en un segundo Álvaro el micro la dinámica estuvo chula porque fue quedamos todos en Decentraland en Decentraland en donde estaba el cuadro que estaba en el museo de Decentraland y tenían que encontrar a Decentraland entonces nos fuimos escondiendo por diferentes parcelas de mi cabeza y pues venían y el general que encontrara que nos encontrara pues creaba el cuerpo de tu campo que hay muchos en el mundo en las audiencias que se buscan cuando quieres generar daos y generar audiencias para ya sea para tu colección creativa o para las empresas para tus intereses de fidelización es importante hacer dinámicas lo que hablábamos antes de lo de las utilidades utilidades de cara a la audiencia ya no es un juego porque ya es una realidad dentro de un metaverso en el cual interactúas puedes hacer compras puedes generar un montón de interacciones tanto con el ecosistema como con otros avatares otros actores dentro de la comunidad o sea otros partícipes de la comunidad esto es de todas formas si luego entráis en nuestra página web también veréis ay tíramela tú que no me deja ay perdón ya está vale después para voy yo vale para una marca no sé si lo habéis visto en nuestra web o tal para una marca de padel nox que es una de las cinco punteras a nivel mundial les creamos además de los avatares una colección de nfts que ahora os enseñaremos aquí quería entrar un poco para el proceso creativo el diseño es muy importante ahora lo hablamos lo vamos a ver los últimos diez minutos en el bloque de profesiones es muy importante así como es muy importante la programación los auditores la parte legal la parte de marketing es una base fundamental para esa diferenciación que os comentaba para poder llegar a tener éxito o no ya sea a nivel comercial para marca como a nivel creativo de creador es muy importante diferenciarse y hacer muy buenos diseños o sea que no sean mentiras a partir de diseños de patronaje real de moda pues al final acabamos haciendo wearables o sea es un proceso que si es más minucioso puede ser que tenga más éxito o no pero lo que es seguro es que si no se trabaja bien no tiene éxito al menos hay que trabajarlo bien y ser honesto lo que hablamos siempre todo el rato del tema del punto de vista artístico o sea también es muy muy importante el ser muy minucioso y muy detallista con esto ahora os enseñaré los nfts por ejemplo de la marca esta Knox que ha hecho le creamos unas utilidades de mercado para que fueran útiles y para que fueran prácticas pero para que veáis cuántos conocéis de aquí en diseño 3d el blender vale o 3d studio más todos estos los usáis quienes usáis estas aplicaciones levantad la mano vale pues mundo blockchain mundo nft indispensable ahora veréis ejemplos que cada vez los nfts así como habéis visto que al principio que si los cryptofungs y tal todo muy pixelado y tal ha evolucionado o sea no se iba a vender siempre en plan minecraft tenía que dar un punto de diseño gráfico real todo 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 es creado o sea no hay nada escaneado triangulito triangulito textura textura material a material para llegar a tener pues cosas un poco atractivas comercialmente no sé alguien conocía esta colección que habíamos hecho dale al play al otro alguien conocía esta colección no vale la lanzamos en octubre noviembre es una colección un lanzamiento bastante importante y sobre todo eso porque la marca primero se implicó mucho y hay muchas marcas o sea el año anterior en noviembre diciembre de 2021 había grandes marcas como adidas esta fue la primera marca de padel que entró en el ecosistema en el mundo lideramos en el sector del padel a nivel mundial lideramos la primera colección de nft del sector del padel es diseño es diseño es tecnología y sobre todo hay mucha utilidad detrás es simplemente un poco lo que os queríamos enseñar por mencionar lo de antes y es un buen punto y además aquí da para un debate hay un debate dentro de este mundo a ver vale no solamente no solamente puedes poseer esto como activo digital sino que todos los que lo tenían podían entrar en la propia tienda online de Knox y cambiarlo los que tenían estas en concreta por una pala física es decir este activo digital te daba la posesión o la posibilidad de poder pedir una pala física de las premium o sea que sí que había una utilidad real no solamente eso sino que tenían también tickets VIPs para estar en el palco en las finales del World Padel Tour el año pasado en Barcelona aparte de eso entraban en sorteos wearables para poder vestirse como dos importantes jugadores de pádel o sea que había toda una serie de utilidades asociadas a estos NFTs vale y ese es uno de los debates que hay sobre todo con los artistas cuando hablamos de arte y NFT porque los NFTs te permiten saber aunque no se pase el nombre pero que una wallet o una dirección concreta es propietaria de ese activo por lo tanto tú puedes generar dinámicas como artistas con esa gente que son tus coleccionistas es decir hasta ahora si vosotros habíais vendido pues fotografías cualquier tipo de obra física no teníais una forma más allá de si tenéis el correo de saber quién tiene la obra y poder hacer cosas automatizadas que no dependas de tener que escribirles como por ejemplo que decíamos oye todas las personas que tengan esta obra entran en esta web y puede pedir esta otra cosa todas esas dinámicas ahora se pueden hacer y de hecho es un debate del arte de arte versus utilidad el artista tiene que dar utilidad o no debería de dar utilidad y el arte es la pieza per se y eso es uno de los debates que hay ahora mismo dentro de la industria por poner algunos ejemplos de cosas chulas que se están haciendo estamos los dos a la vez vale eso es vale pues estas son algunas piezas vale estas tres son animadas y luego tenemos otras fijas Don es un artista desconocido se llama dentro del ecosistema que no está doxeado es decir no se sabe quién es se le conoce por su nickname vale fijaros esto y esto es lo que hablábamos antes lo que comentaba antes Miguel aquí podemos saber el minuto en el que esta obra se ha tokenizado no es como cuando hablamos de una obra gráfica lusa como la que estábamos viendo antes que nos pone el año sabemos que es de este año a lo mejor en algún caso sabemos que es de este mes o no sé si este día pero aquí sabemos el minuto de cuando cada una de estas obras se ha tokenizado eso es algo interesante estas piezas por ejemplo bueno esta se subastó la semana pasada y es una pieza muy chula hay ciertas como corrientes artísticas dentro de este ecosistema que son como las más puras dentro del mismo porque al final hacer una pintura y subirla como algún ejemplo que os voy a enseñar que también se hace no es algo propio del medio per se pero sí que todo lo que es arte digital es algo propio del medio per se ahora mismo el mercado lo valora muchísimo como es este tipo de diseño estas son las tres piezas uno de uno únicas lo que hablábamos no hay dos series similares esta otra es de Refica Nadol Refica Nadol es uno de los máximos exponentes de la inteligencia artificial lo que comentabas antes él tiene su equipo y ellos entrenan con imágenes públicas la inteligencia artificial que tienen entonces en este caso son de imágenes de coral por eso se llama Coral Dream han alimentado la inteligencia artificial de imágenes de coral de archivos públicos por eso pueden venderlo y entonces sacaron esta colección que luego la subastaron creo que se vendió por 800.000 euros es una instalación de 40 metros por 40 o sea que es un artista muy reconocido igual alguno lo conocía pero a nivel de inteligencia artificial es puntero y tokeniza mucha de su obra es decir él es consciente de que es obra digital y que no tiene más formas de verificar cuántas unidades hay o de poder generar una trazabilidad de quién tiene eso porque lo he comentado antes de Miguel si no tendría que ir con un pendrive y vendiendo el pendrive pero quién le dice que no ha vendido dos pendrive o 20 pendrive ahora se sabe que hay una obra tokenizada y esa persona que tiene la obra tokenizada a lo mejor hay más personas que tienen el pendrive pero realmente el que puede venderla es el que la tiene tokenizada luego tenemos esta de Hakatao Hakatao es un dúo son dos personas bajo el mismo nombre de 16 años ¿vale? ojo al dato 16 años vamos tarde que tokenizaron esta pieza con Cristis que es un dibujo de Leonardo da Vinci e hicieron esta representación además usaron una aplicación que podías pasar el móvil por encima de la obra y te salía este dibujo ¿no? muy interesante y luego otras piezas digamos bueno en este caso es otra uno de uno Feosios 20 años también ha venido en Cristis bueno casi todos los que estamos viendo aquí menos el primer caso son personas que ya llevan dos, tres años en el ecosistema entonces ya se han ido haciendo un nombre cuando no había casi nadie y eso también les ha ayudado sí, justamente estas son seriadas ¿vale? y de hecho esta es muy, muy interesante esta se llama Replicator entonces lo que con lo que jugó este artista es que hay o sea cuando tú haces una obra seriada al final es una copia ¿no? y entonces fue la primera vez que se hizo una obra seriada autogenerada ¿qué significa esto? que todos los elementos que veis aquí o sea este reloj pues igual hay 20 relojes esta lámpara este flexo igual pues tienen diferentes estilos y combinó los elementos para crear 50 obras no, 200 perdón 220 obras diferentes sobre un mismo concepto que es una fotocopiadora entonces está hablando de ese concepto de repetición de obra seriada a través del elemento y la verdad es que bueno pues esto lo que quería comentar enlazo a una pregunta que hizo una compañera vuestra antes de si era bueno o a lo que tenía que tender era hacer menos producción de serie lo estamos viendo antes había producciones de 10.000 15.000 tal cada vez se está se está yendo un poco más al arte a lo que se heredó del arte convencional en el ámbito seriado hacer producciones más pequeñas por ejemplo como esta o no sé si traje ah no íbamos a traer otra pieza de esta por ejemplo Mirosol hizo 50 y de las 50 que hizo unas horscomer que en teoría son fuera de mercado que son 5 más es decir fueron acotando las que querían que fueran más exclusivas fueron acotando su nivel de producción están un poco hacerlo lo están empezando a hacer de una forma un poco más inteligente no hacer 10.000 hacer 200 las vendes quizás o sea a nivel global no consigues tanto pero si que generas eso os interesa a todos los de Bellas Artes y Diseño a los creadores llegas a generarte un nombre llegas a poder ir afianzándote poco a poco y no querer pegar un petardazo de vender 10.000 y ya pues no es trabajo de hormiguita son buenas propuestas estos son los que lo están haciendo bien por así decirlo luego hay otro debate ahora dentro de la industria que es lo que se conocen como las Open Edition que es ayer nosotros compramos una durante por ejemplo 24 horas o 3 días todas las personas que quieran se pueden comprar un NFT y entonces cuando ha pasado ese periodo de tiempo se cierra la edición ¿qué pasa? que hay veces que son gratuitas y hay veces que tienen un precio entonces hay artistas nuevos que están saliendo de repente han vendido 10.000 o 15.000 o 2.000 que está muy bien porque de repente tiene mucha gente interesada en tu obra pero al mismo tiempo ya tienes tanta obra de una sola tirada que luego te cuesta mucho ir vendiendo como si vas sacando poco a poco ediciones más pequeñas y vas manteniendo por así decirlo tu codización eso está pasando en tiempo real porque también es un mercado que no está creciendo tanto como a principios del año pasado y los artistas que quieren seguir viviendo de él pues dicen bueno lanzo una obra abierta que me paguen 20 euros cada una y si me compran 2.000 3.000 pues ya he hecho dinero pero a la larga veremos qué pasa con estos bueno y Vipel que me lo ha saltado que es el que comentábamos antes que hizo bueno que vendió la obra esta por 69 millones o sea que fue la que le convirtió de artista más cotizada del mundo esto es para que veáis la obra es como esto de arriba pero es para que veáis un poco el trabajo que él hace que de hecho lo que le catapultó a vender la obra que vendió y a estar cotizado como lo está hoy es que durante 5 años ahora lleva más años pero durante 5 años había hecho una obra diariamente una obra digital en 3D diariamente durante 5 años de forma consistente y la iba subiendo a sus redes sociales entonces la obra que vendió es como todas las obras en una o sea ahí se enlaza un poco lo que decía de lo de la honestidad lo del proceso creativo te puede gustar más o menos puedes considerarlo más originado tal pero al menos se lo curró o sea esto es un poco el mensaje que hay que dar desde el punto de vista creativo en el mundo NFT currándotelo y con diferenciación es mucho mejor que no darle un botón hacer 10.000 autogenerativas y creerte que vas a ganar millones o sea no va de ahí va de un poco de esfuerzo sobre todo yo para cerrar esta parte o sea lo único que quería decir es que hay varios códigos que llaman la atención dentro de este mundo o sea eso lo iréis averiguando igual que en la fotografía hay varios códigos que son los que llaman la atención luego hay varios estilos artísticos propios del ecosistema hemos mencionado algunos como por ejemplo el arte autogenerado que es decir hay un programador que ya no es ni siquiera artista es programador que dice en base a este input se va a crear esta forma en base a este otro input se va a crear esta otra forma y de repente sacan 10.000 colecciones donde la persona que la compra en el momento de la compra está metiendo parte de ese input e interfiriendo en la obra final entonces se hace todo autogenerado es un programador prácticamente el artista en este caso luego obra hecha con inteligencia artificial obra o sea vídeos digitales porque es un medio que es muy propenso a esto y hay una serie este tipo de estilos así como glitcheados o como el de antes es decir hay una serie de códigos que si entráis dentro del ecosistema veréis que son los que están haciendo pero está muy verde o sea queda mucho por hacer da da el último vale lo hemos cuadrado más o menos bien pero como hemos empezado 2 y 10 Verónica ¿podemos tener estos 8 o 10 minutos para preguntas? si el público aguanta si va a aguantar porque ahora es lo que más os interesa tira esta no tira esta vale vamos a juntar las preguntas que tengáis de este bloque como ir mirando las carreras las profesiones que planteamos aquí las que más os interesen hacernos alguna pregunta y de las que yo sepa o nosotros sepamos que tenemos que comentaros algo os las vamos a comentar preguntas de este bloque de proceso creativo de creación de NFTs a ver que tenéis uno levantármela más porque si no nos veo que me ciegan los focos dos uno primero aquí ahí arriba otro atrás hay otro con el otro micro tres vale cuatro aquí ¿qué aplicación usáis para crear la ropa y para diseñar ¿dices? sí para diseñar la ropa Blender usamos mucho porque es un estándar que funciona muy bien sobre todo para Decentral si utilizas otras aplicaciones 3D Studio y tal luego al final tienes problemas con los avatares de hecho aquí tenemos aquí nuestro diseñador que luego se tiene que pegar mucho y por ejemplo Marvelous o alguna de esas nada ¿no? ¿cómo? Marvelous o alguna de esas nada ¿no? no no se puede usar lo que pasa luego si hay que exportar ten en cuenta que está la problemática de la entrada en los ecosistemas los códigos en los ecosistemas sí que por ejemplo ahora está Spatial no sé si habéis entrado si conocéis de Spatial Spatial sí que es mucho más gráfico mucho más bonito mucho más ágil y a lo mejor sí que se pueden implementar con aplicaciones de texturas mucho más chulas en Decentraland todavía van un poco limitados y encima hay que tener una limitación de triángulos hay que tener una limitación de peso de texturas de materiales entonces vale que es el contexto como lo quieren lo quieren tener pero de momento hay que tenerlo van un poco a remolque de una real expresión artística bonita de momento se parece más a un Minecraft que a algo más buenas yo estudio videojuegos aquí en la Uni diseño y desarrollo y mi pregunta sería más sobre si se podría considerar un NFT no sé si conocéis el Counter Strike vale las skins de ahí que hay algunas que han llegado a valer yo que sé 30.000 euros es una locura pero eso no se considera NFT aún no o sea lo que ha sido ¿queréis tirar vosotros? sí le iba a dar una respuesta muy rápida porque yo además he jugado Counter Strike por ejemplo el tema de las skins bueno uno de los puntos más importantes también lo ha comentado Ángel lo ha comentado Miguel es la interoperabilidad de estos assets es decir yo tengo mi skin como comentar el compañero en Counter Strike y me lo quiero llevar yo que sé a Fornite pues yo tengo mi certificación de mi activo lo cojo me lo llevo y lo utilizo en Fornite por ejemplo hay diferentes juegos eso es algo que hoy en día no existe y es una posibilidad que abre esta tecnología por ejemplo ¿y tú crees que la censura que ha habido del marketplace veis estos años ha afectado bastante ¿el qué perdón? o sea estos años ha habido yo lo he conseguido un poco de censura detrás de los skins de este propio juego y yo creo que está afectado bastante al precio o sea aquí hay un tema que es ¿quién sabe que tú tienes ese skin y quién quién ha creado el elemento visual que se reconoce dentro de su ecosistema? en este caso es Counter Strike no hay ninguna forma de saber que tú como un jugador tienes ese activo ¿verdad? vuelvo a lo de Instagram ese contenido lo tienes porque te deja el juego si te borras la cuenta desaparece ese contenido ¿no? lo que permite la blockchain y hay alguna o sea la industria del gaming está explorando todavía pero yo creo bueno está muy verde pero se pueden hacer cosas es lo que comentaba antes Sergio del concepto de interoperabilidad que un mismo activo te valga dentro de varios ecosistemas eso es algo que está un poco lejos a día de hoy pero quien nos dice que Blizzard mañana saca un NFT que dentro de cada juego adopta por ejemplo en un juego es un caballo en otro juego es un coche ¿vale? y es un mismo activo digital yo ya tengo activos digitales que entro a una página web tengo un descuento de ropa entro en un mundo virtual como Sandbox y se me reconstruye en el estilo boxelizado de Sandbox ese avatar y entro en otro mundo virtual como Decentraland y puedo entrar con el activo en low poly como es el estilo de diseño de Decentraland y tengo un solo activo ¿no? entonces eso es un poco el concepto de interoperabilidad que lo permiten los NFTs pero ahora mismo todavía no hay ningún tipo de ecosistema que lo esté permitiendo en el universo del gaming sin embargo dentro de la blockchain se está explorando mucho en ese término y sí que es cierto que se venden skins propias de un juego como NFT como en Decentraland ya puedes comprar yo que sé ropa de cualquier tipo dentro de ese mundo pero esa ropa a día de hoy solamente en algunos casos muy contados solamente se puede usar dentro de ese mundo virtual que no deja de ser algo muy parecido a lo que se puede hacer ya en los videojuegos Siguiente Hola yo tenía dos preguntas la primera en cuanto a la hora de sacar tu propia colección ¿cómo es importante tener una comunidad previa? o sea es que el término comunidad lo escucho mucho dentro de este mundo sí, sí de tú tienes que crear tu propia comunidad no sé no sé si es preferible antes de sacar tu colección o posterior es el problema del huevo y la gallina ¿cómo tienes comunidad si no tienes producción? ¿a quién enseñas la producción si no tienes comunidad? hay muchos entornos hay mucha interacción hoy en día te puedes meter en diferentes comunidades de artistas de creadores en Telegram hay plataformas como en Discord hay muchísimo movimiento es evidentemente es difícil ojo en Instagram también en Instagram hay grandes plataformas de marketing esto entra también un poco y vamos a comentarlo dentro de las profesiones de marketing aparte de las de diseño que los de diseño veis que hay muchísimas aplicaciones realmente muy interesantes porque diseñadores buenos especializados cobran muchísimo y trabajan desde el minuto uno os lo dejo ahí como también lo de especializarse en el tema de marketing para poder ayudar a creadores que no son una gran marca que ya venga como una marca Nox que viene con una audiencia que viene con un cliente sino un artista emergente vale artistas emergentes puedes intentar hacerlo con comunidades de artistas o con influencers de market influencers que hay en el metaverso o sea en el mundo blockchain para promocionar artistas a veces desde pago normalmente evidentemente si no pues como se ha hecho toda la vida pues hormiguita intentando exponer en algún sitio gratuitamente o sea los artistas toda la vida para empezar a tener audiencias y tener visibilidad de sus obras han tenido que ir exponiendo gratis y casi casi regalando la obra para que pueda ser conocida hay muchas estrategias lo que pasa en el mundo digital y ahora también con redes sociales también hay muchas maneras de ir haciéndolo es un proceso complicado porque hay mucha competencia pero hay herramientas suficientes para que puedas llegar a tener una visibilidad de al menos al principio cuando sacas tu primera colección de tener 500 seguidores reales ojo la tontería de empezar a comprar seguidores no sirve de nada no es productivo pero hay maneras que sí vale vale y la segunda pregunta ya siempre o sea más aplicando la parte de seguridad del código único a la hora de certificar obras de arte se podría traspasar o hay alguna manera para traspasarlo a obra física que ya existe vale mira os lo iba a comentar en este bloque y es muy breve en un minuto cómo se valoran las obras de arte cómo se tasan y igualmente por tanto cómo se certifican es por el momento es un poco absurdo el intentar una obra física una obra real pasarla a la blockchain para que la blockchain te la certifique ¿por qué? quien me certifica una obra de alta época es su procedencia aparte sus certificaciones de los certificadores actuales que tienen la propiedad intelectual o los museos de Rembrandt de Rubens de Picasso de Miró Dalí para certificarla por tanto es un poco innecesario que una blockchain te diga que tiene un certificado de la sucesión Miró un Miró porque si ya tienes el documento ya se sabe que está certificado es un poco absurdo de momento yo no estoy encontrando el aplicativo para certificar obra de artista muerto de artista vivo sí todo lo contrario lo que he comentado aunque no sea artista digital de artista vivo no digital sí que ya están empezando a haber incluso rutinas para que el certificado en vez de que sea el certificado que te da la galería o te da el artista pues sea un certificado vía NFT pues mira creamos un patrón desde hace muchos años todos los art dealers o los consultores de arte aconsejamos a todos los coleccionistas que tienen obras de arte de artistas que los han conocido vivos y se lo han firmado que se vayan al notario imaginar esto lo soluciona la blockchain que se vaya al notario y certifique que esto está firmado por el artista y así lo tienes para siempre es más si le pones la postilla de la Haya sirve para diferentes países y si cuando muere el artista o muero yo y mi hijo lo quiere vender a algún sitio es inequívoco que ese certificado no es una falsificación y lo firmó el artista hoy en día ¿cómo se soluciona esto? pues con un NFT de blockchain o sea hay un aplicativo para el arte actual de artistas emergentes contemporáneos o consolidados pero no para el arte de artista ya consolidado o cotizado o muerto ¿vale? ¿alguna pregunta sobre profesiones? perdón no es sobre profesiones es sobre la mano es que no veo quién es hola aquí ah vale vale por más que están surgiendo que se dedican a coger obra física y la fraccionan en el NFT es para que haya una multipropiedad sí ha sido todo un fracaso un fracaso absoluto todo lo que lo han hecho o sea a nosotros por mi vinculación con el arte nos lo han propuesto durante un año y medio un montón de medios y tal los tres o cuatro que lo han intentado fracasos absolutos o sea una absoluta chorrada de hacerlo yo con lo que lo he visto más relacionado por ejemplo es con coleccionables rollo cartas por ejemplo cartas Pokémon Baseball Basket que al final tienen un valor muy alto y son por ejemplo el famoso Pikachu Illustrator que vale cinco millones que son tres cartas me parece o cinco en todo el mundo o sea al final es un one on one y tú compras una parte y luego ya tienes tus beneficios ¿no crees que tiene una utilidad práctica de cara a la gente que quiera tener fuera del arte es que son diferentes como coleccionables en coleccionables por ejemplo con CryptoPunks o ese tipo de colecciones se ha hecho tampoco o sea no mueve el mercado o sea parecería que digamos que democratiza el acceso a este tipo de bienes y daría la sensación de que va a hacer crecer el mercado pero hasta ahora no lo ha hecho es algo como muy anecdótico entonces están chulas las funcionalidades a ver qué más se puede hacer con esto de la fragmentalización pero bueno en el mercado o sea en los coleccionables se está haciendo pero no aporta mucho valor ahora mismo al mercado sobre todo en las grandes colecciones en las pequeñas no merece la pena muy pequeñita la incidencia y en el arte no funciona lo mismo y lo de fraccionar una obra de Kandinsky hacer 10.000 piezas e intentar venderla en los 3 o 4 intentos internacionales que se han intentado hacer no han conseguido ni un 10 o un 15% de venta y al final es un marrón porque vendes eso en teoría lo has tokenizado entero en teoría tienes que tener la propiedad de la obra cómo gestionas eso un caos de profesiones o algo alguna pregunta si no siempre en el email y tal estamos a vuestra disposición vale solo os voy a mencionar una un minuto y ahí acabamos lo de especialistas de marketing para publicidad comunicación y marketing super importante prácticamente no hay y lo que hay son muchos fraudes y fantasmas de compañías de marketing o influencers que además cobran un montón para hacerse campañas el especializarse en el sector del NFT a nivel de marketing super interesante a nivel de diseño veis todo lo tipo de especialidades super interesante hay muchísima demanda otras un poco más especializadas bueno hay algunos de derecho no hay normativa especializada pero lo que si hay es necesidad porque encima no lo saben los propios que venden millones de saber traspasar el ordenamiento jurídico que existe a cómo aplicarlo a lo que todavía no hay una especialización eso la gente va muy perdida y también el tema fiscal esto es importante por ahí y especialistas en inversión también el conocer como Ángel que es muy especialista en qué es lo que se mueve qué es lo que no se mueve antes al principio he visto que muchísimos no conocéis OpenSea entrar en OpenSea trastear en OpenSea os vais a aburrir hay un montón de colecciones y tal pero es muy bueno tanto para la gente de marketing como para la gente de diseño ver lo que hay o sea si ves lo que hay se te pueden ocurrir cosas decir ostras pues se me puede ocurrir hacer esto creativamente o se me puede ocurrir esto de compilar datos y ofrecerlo a una audiencia concreta para dar esos datos que acabo de aprender y soy especialista hay un campo muy 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 grande de diferentes aplicaciones y de profesiones ¿vale? si no tenéis ninguna pregunta habéis sido un público super guay bueno y agradecer agradecer a vuestra universidad primero se lo tenéis que agradecer vosotros de que nos hayan movilizado para daros una conferencia así tan práctica y de un sector tan emergente e interesante gracias Pablo y a todo el equipo gracias aplausos 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 aplausos